A ver, cántame una rola, tu favorita. Dile que sí. A ver, ¿qué te dice? Pero que ya hay uno de Kaba que se metió en lugar de whatever. ¡Ah, vamos! René de Kaba, dice. Está bien. Hola, somos los guayabers. Güey, no mames, si Los Ángeles Azules se han reconstruido 60 veces, güey. Tienes razón. Y aparte, en Los Ángeles Azules estaba Charly, que después sacó Los Ángeles de Charly, güey. Sí, ¿verdad? Sí, no, de hecho, Los Ángeles de Charly son más verga que Los Ángeles Azules, porque Los Ángeles Azules tocan... Güey, Los Ángeles Azules viven de todo lo que hicieron en los 90, los verdaderos, güey. Oye, por eso, güey. En el caso de la sonora dinamita, güey. A ver, dime la última canción de Los Ángeles Azules, güey, dímela. No, no, o sea, sí entiendo el concepto, pero lo que voy a decir... Ah, no te pongas pendejo, güey. Ah, pero espérese, o sea, lo que estoy diciendo es que Charly era muy cabrón vocalista y lo sacaron y funcionó. Sí, no, y lo sacaron, me dejé de sacar de lo que tú hiciste. Claro. Hay que hacer lo mismo, güey. En el wherever. Pues sí. Che idiota. Este, güey. Güey, ¿por qué corren más que yo si estamos... yo iba primero, güey? A ver. ¿Quieres un limpio, güey? Estás echando hueva. O sea, vea, solamente saltándome dice, no sueltes, Chris. No mames, solamente así rebaso, güey. No, sigas, sigas. Ya, pero no te enojes, güey. Se más no llores, güey. Pinche mítico eso, eh, güey. Mira, no se trata de correr más rápido. Se trata de correr... ¿No? Sin estar chocando, güey. Sin estar cayendo. Se trata de correr bien. Exacto, güey. Se trata de correrte. ¿Y te entendí, Luis? Te estás refiriendo al sexo, ¿no? Sí. Al delicioso, ¿no? Agarra las puñetas. ¿Por qué no...? ¡Oh, no mames, no, me volé! ¡No mames! ¡No mames! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, mira! ¡Mónica! ¡No mames! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Oh! ¡No, Luis, se parece esa cabrona, güey! ¡Ay, Luis! ¡Uy, qué pido! ¿Dónde está...? Nah, ya no va a llegar ni de pedo, güey. ¡No, güey! ¿Tú ya no te crees? ¡No, ni de pedo, güey! ¡No mames! ¡Eso qué, güey! El Pacal, sí pasa Pacal. ¡A huevo! Ya pasa Pacal. ¡No, ya vale ahí, súper verde! ¡No, güey! ¡Viene la misa hacia Luis! ¡Eso! ¡Luis! ¡Luis va a ser sentido contrario de corazón! No, güey. Esto no se vale, ¿eh? Eso está muy imposible. ¡No, güey! Es que, ¿sabes qué, güey? Cuando juegas en línea, no están tan cabrones. ¡No, güey! ¡Ya ha pasado! Este pedo no se puede, güey. ¡Madre, güey! ¡Rápite otra vez! Ahorita es Alexandra. Muchas gracias. Espérate, yo sigo. No, por eso, güey. Pero no te queremos ver a ti, güey. También Fede sigue, ¿eh? No importa. Si no estamos todos. Me sigo. Oye, Fede llegó primero, ¿no? No, llegué como nueve, diez, por ahí. Yo llegué segundo. Ah, ok, ok. Sí, el güero fue el que llegó primerito. Oye, yo de mí también de repente se me va el pedo y también corro al revés, ¿eh? Es como, ¡ah, chinga! No hay nadie. Yo me iba a ver a Luis y de repente decir, güey, ¿por qué ibas tan solo? Iba para el otro lado, Luisita, güey. Güey, pero lo estaba haciendo muy bien. Sí, güey, pero es que es una mamada porque cada vez que a mí me spawnean, me voltean literal la cámara, güey. O sea, aparezco viendo para la pinche salida. Sí, güey, pues es que no te tienes que caer. Es que yo también como ya parecía, güey. Ay, güey, no hay nadie. No mames, es al revés. A ver, ¿quién quedó entonces otra vez? ¿La caja café? Yo. La caja café. Yo también. Luis Hernández, saludos. Gracias por las stars. De hecho, lo estoy viendo, güey. Stars. Tú es que como un armadillito, un dinosaurito. Es un dinosaurio. Agárrenlo, güey. Agárrenlo, Luty. No. Güey. Güey, esos pinches niveles están buenos, güey, pero sí están como de... Pues prácticale, güey, porque no... Ya la antigua ya no se va a hacer, ¿eh? ¡No mames! Hijos de la chingada, güey. ¿Sí me agarraste a mi viejo, gente? Sí, güey, me caí yo por andar de culero. Eso te pasa por nada de pinche lucido, güey. Sí, güey. No, pues te quería tirar antes de que saltaras y valió verga. De este lado dice Bernal. Cris, ¿miraste que Franco quiere armar la película de Pelusa Caligari? Dile que primero haga un pinche grupo de WhatsApp a donde contesten, güey. Que luego piensen grande, güey. ¡Ojo a la pinche Luis! Perdón. Esa es la película, no mames. Que primero instalen WhatsApp bien, güey. No, ¿qué pendejo? ¡No! No se cae ese pendejo. Que primero aprenda a descargar el Java, ¿no? Sí, güey. ¿Qué? Y que luego le devuelva la humildad al crew, güey. Para que se contesten, güey. Porque si no... ¡Qué la película! Los hacks. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas, Mary Christmas. No digas mamadas, Mary Christmas. ¡Huevo, pues creo que sí llego! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Me dejen de la verga! Creo que ya valió madre, ¿eh? Creo que ya valió madre. ¡No me dejan pasar a ese güey o qué pedo, güey! Estoy viendo a Fede. ¡Venga, Fede! Creo que ya valió madre, güey, ¿eh? Creo que ya valió madrecita, güey. Hay varios que se están esperando en la meta, güey. Para que dure más la partida. Sí, sí, sí. Y le hacen a la mamada, ¿eh? Los pinches de changos, güey. Eso hay que motivar a la gente, güey. ¡Puérate uno de esos! Ya estoy, ya llegué, güey. Venga, 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 venga. Sigue, sigue. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sigue, sigo, sigo. ¡Ven, güey! ¡Vamos a besarnos! ¡No mames, no vas a entrar! ¡No mames! ¡No te dejen ese güey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Casi por nada, cabrón! Ok, ¿quiénes pasaron? Sí pasamos todos, ¿no? Yo. Sí. ¿Quiénes son todos, güey? ¿Quiénes sigue? ¿Quiénes sigue? ¿Quiénes sigue? ¿Quiénes sigue? ¿Quiénes sigue güero? ¿Sigo yo? ¿Sigue Assassin? Yo también. No, yo ya, yo ya. ¿Quiénes sigue Luis? No, no es cierto, yo no. Ah, ya diga la perra, ¿verdad? Nada más di, yo sí, y ya. Muchas gracias, Moralestat. Soy gay. Yo sí. No, güey, eso no. Ah, no, no, no. ¡Vete, me caga, güey! Verga. Muchas gracias nuevamente, Moralestat. Dice por aquí un comentario, Chris, que está siendo muy pendejo al rechazar la oferta, güey. De la película. Yo nunca dije que no, yo dije que sí, una vez que contesten el what. Ya nadie nunca, o sea, tuve la transmisión y nunca dije que no. Dice aquí que decepción, no, no, es cierto, eso ya lo estoy inventando yo. Por acá dicen que de Luis no se vio nunca su juego. Sí, güey, sí, la cagué. Está todo el tiempo dije sí. Ah, me apelan, perros. Pero que primero. Aquí va a oler madre, güey. Y haga un grupo donde contesten, eso fue lo que dije, pero nunca dije no. ¿Cómo no, cabrón? ¿Pero qué pido? ¿Qué se trata? Ah, atravesar a dos. Uno a huevo. No mames, no llevo ninguno. Para que aparezcan aquí, que aparezcan aquí. No es que dirígete a uno, estás nada más dando vueltas, Oscar. ¿Qué pido, güey? Puta madre. ¿Cómo está, güey? Oscar, dígame. ¿Qué pido? Sí va a oler madre aquí, güey. For their than this. Llevo dos, llevo dos, llevo dos, llevo dos. Verga. No mames. Lugar uno nada más es nosotros. No se puede, oh, vale. Verga, güey. No se puede, ¿verdad? De si es de nosotros, no más. Que no. ¡Listo, clasificado, chat! Este, en estos... Güey, este está muy pendejo, güey. En estos soy pésimo, güey. Tres. Ahí el dorado, el dorado. A través, ese mismo, ese mismo, Fede. Y ya se te fue, güey. No mames, no. No mames, no salen aquí, güey. Hijos de su pinche madre. Tú mames, soy el peor. No, güey. No salen aquí, güey. Hijos de su pinche madre. Hijos de... Ahí está, ahí está. Vamos a ver al Fede. ¡Cámaras! Ahí está, güey. Ahí está, güey. No, güey. No, mames. Chica, tu madre. Ven, petejo. Te va a picar el culo. No, mames. Adiós. ¿Dónde estabas, Fede? ¿Dónde estabas? No. Te había puesto uno de... No, ya mamó, güey. Ah, güey. Diré que aquí es culero, pero al Chile te lo mereces, güey. ¿Por qué? No mames, güey. No sabes meterte en el aro. Au. ¡A huevo! Hijo de... ¡Clasifique! Pues sí, te digo... Ahí el dorado, Fede. El dorado, el dorado. ¿Hay ganas? ¡No! No, mames. No me sea tarde. ¡No! Ahí está. Cuatro. Te faltan dos, güey. Te faltan dos, güey. Dos más, dos más. Este es. Este es. Ese es el tercero, tercero. Bueno, eh. Y tienes el tercero ahí. ¿Dónde? No, mami, rey. Ahí está atrás. ¡Clasificado más! ¡Mames! ¡Atrásito, atrásito! ¡Eso! ¡Puro pinche panzazo, güey! ¡No, mames! ¡Casi me da un infarto! ¡Eso, Fede! Seguimos nosotros cuatro, ¿verdad? Sí. ¡A huevo, a huevo, a huevo! No. Sí, crecidito, sí. Ya, güey. Por favor. ¿Tú sigues asas así? No, yo ya no. No, nada más tú, Oscar, tú, Fede y yo. Sí, señor. Cierto. No, güey, ya está madre. ¡A huevo! Es esta perra, güey. ¡Tlelecilla! ¡Tlelecilla! Dice por acá, ¿quién de aquí no es el del crew? ¡Yo! 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 Ahí está, la respuesta. Espero haberte ayudado. ¡Ah! Espero haberte ayudado, hermanito. ¡No, mam! ¡Ay, qué la chingada! ¡Qué madre de ti! ¡No, mamis! ¡Ay, qué la chingada, pinches monos! ¡Cómo extorban! ¿Los últimos valen más? No sé, pero tú métete a los más fáciles, güey. ¡Oh, la verga! Ok, en el último, si entras en el del medio, te doy un chingo de puntos. Eso. Llevo nueve, llevo nueve. Te da cinco, güey. Ah, cabrón, en el último te da cinco, ¿eh? Del medio. No, mam. No, mam. Es como va a ser. Pero te tienes que meter a la rampa. Soy imbécil, güey. Si tienes que entrar en el largo que está en el mero centro, agarrando rampita, hay veces que hace como un tipo vientito bien raro. Ok. Venga. ¡Y! ¡Ya, mamó! ¡Ay, no clasifique, güey! ¡Ay, no clasifique, güey! ¿Quién no clasificó? Yo. Yo. Solo, güero, pasó, vale, güey. Venga, güero. ¡Sálvalo, sálvalo, hijo! Pero si pasó el güero, no lo veo. Yo no lo veo, güero, tampoco, ¿eh? No, mamá. ¿Y ya no está ni en Discord? Güero, se le cayó, güey. Oye, güero. Aquí estoy, aquí estoy. Perdón, perdón, perdón. ¿Me escuchas, güero? No, no, no pasé, no pasé. Sí te escucho, sí te escucho. Ay, ay, ay. No clasificó ni uno. No, nadie. No, ya no. Ah, le salvo, entonces. Salimos. Yo creo que el güero se la estaba jalando, güey, porque estuvo muy raro eso. Y llegó agitado, güey. Ajá, así como que, sí, aquí estoy, pero ya no estoy jugando desde hace dos rondas, ¿eh? ¿Qué pasó? Así, ay, la mamá. ¿Sí, chicos? A ver, chicos. Tenemos que salir todos menos el güero, ¿no? Eh, no, salimos todos y manda código. Dejar la partida. Una disculpa a los que quieren jugar la final y no se puede por nuestro pinche desmata. ¿Cómo, o sea, si se sale el güero, lo saca a todos? Sí, güey. Tómame. Ahí está el código. Ahí está el código. Ahí está el código. Gracias por estar por acá. Ahí está el nuevo código. ¿Ese es el nuevo código? Sí, señor. Sí, señor. Órale, ¿cómo los generas, eh? ¿Quién es tu dealer? El nuevo código fama. Ok, déjenme quitar la pantalla. No vaya a ser que yo la cague. La gente nuevamente quiere saber si estás aquí, este, Ariel. Listo. Agua, agua, agua. Listo. Cada diez minutos confirmamos si está por acá. Listo. No se preocupen. Listo a aceptar. Reto aceptado. En total somos nueve principales, ¿no? Después de ahí ya se entra el desmadre, ¿o no? No, no, solo hay un principal. Ya. Bueno, sí, el whatever. ¿Por qué sale ese chiste? Porque una vez sí dijo un güey así, ¿no? Así de que... A ver, ¿qué pasa el principal o cómo fue? No me acuerdo, güey. Yo me acuerdo que lo decía ahí, Ra. Ahí está el código y ya estamos todos así en tren, en tren, en tren. Porque fue una vez una entrevista del Universal, ¿no? Así de que... Vamos a entrevistar así. Sí, pero nada más al principal, ¿no? Algo así dijo. Sí, man. No me acuerdo yo, güey. Yo nada más me acuerdo que lo decía, Ra, cuando íbamos... ¿Hace el último número principal? Cuando íbamos... Y en todo esto, ¿quién entró? No me escuchen, perdón. Todos. Todos, todos. Sí, yo nada más me acuerdo que íbamos caminando y... Gabo iba hasta enfrente y Ra decía así de... Ahí va el principal. O pregunta a Irón que quién es el principal, es whatever. No, 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 no. Lo digo por eso, pero es que como que hay un código de amigos. Saludos, Lauro. En todos los dos no entra nadie, ¿no? También, también. Ahí, 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 sí. Claro. No, en eso no existía en esos tiempos, güey. Hasta whatever dijo, ¿me das chance? O sea, él entendía perfectamente que le era el principal. Ok, ok. Y luego dicen que yo pregunto, ¿qué es por mi culpa, eh, pinche gente? No crean que nos quedamos viendo así. Güey, ¿no creen que hubo un mirada incómoda entre todos de quién pasa, Luis o Güero? No sé tu fe de tu... No, 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 eso no pasaba, güey. Si era así de, ¿me das chance? Y listo, güey. No, no es cierto, ¿eh? No, no ha pasado eso. Más bien sí preguntaron, creo, de quién era el principal y... Pues el principal, el whatever. Ah, ok. Yo le estoy echando mucha crema a mis tacos. Pero también hay de cien... Pero me gusta que mis tacos. Pero también decían, ahí va el protocolo, ¿no? Así es. Eso sí es verdad. Eso sí es una enseñanza real, pienso. Bueno, ahora sí ya clasifica, Cris. No, mamá, ya me pusieron hasta el principio para que no esté tan pendejo. Mira, nadie corra. Dejen correr a Luisa, Cris. Espérate, Lotis, no me agarres, cabrón. Ah, cómo rechigan la madre estos pinches monitos idiotas, güey. Eh, güey, ¿esto cómo lo vas a pasar, güey? Ya me regresaron, güey. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Así, así. No, 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 no. Así, así, cieguita, así, cieguita. Cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra la perra, madre. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Sí puedes, sí puedes, ciego, sí puedes, cabrón. Es como se forman pendejos de mierda. Quítense, güey. Tenga tu madre. Quítense, míralos. Es que verga, güey. Venga. Es que pinches juegos, no mames. Se hubiera estado Warzone. Es jugado Warzone. Ah, pinche gente por vida, güey. Sí llego, sí llego. No llego, güey. Ay, güey. Ojalá quiero que me haya agarrado teniéndose un pinche trabajo de nueve a seis, güey. ¡A huevo! Tenía bien verga, ¿sabes qué tenía bien verga, Cris? ¿Qué, güey? Ah, no, de verga, es el pinche juego, güey. Ah, perdón, es que lo quité porque el código, güey. Swipe, Cris. Eres Swipe, Cris, ¿verdad? Este, asociaste. Ah, huevo, huevo. Me quedé con la idea, perdón, me quedé con la idea de perdón, güey. Sí, llegaron todos. Ah, no. Ah, ya, pinche juego culero, güey. Igual de todos, ya tomas el desenlace. Ya va a decir, me marea. Llegaron todos. Es que perdí porque me distrajeron que no se veía el juego. Ah, este no se ve el juego, no se ve el juego. Por eso perdí, güey. Cuando vean que no se ve, cállense. Espérense a que gane y ya, no es cierto. No, sí, ya la cagué. ¿Qué fue? ¿Y cuánto no llegaste? Yo, yo pasé, yo pasé, yo pasé. Bueno, ahora quién es el principal, el gracioso, así. ¿Por qué debe haber un principal para todo, güey? ¿Un principal gracioso? Yo, por ejemplo, soy el principal que ronca. Ah, ándale. Digo que el principal gracioso era Isra. Ah, güey, güey, güey. El Isra. El principal. Vamos a ver si esta madre que es. ¿Qué fue el principal bipolar? Ándale. Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Oye, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo tampoco sé, güey. Quedarte en la zona amarilla, en la zona de arriba. O sea, si te caes, no. Tienes que estar cierto tiempo en la zona de arriba. En la zona amarilla. No, güey, ¿qué es lo que quieres? No, güey, no entendí ni verga, güey. No entendí nada. Haz lo que vieres. Verga. ¿Qué pedo? Ah, ya. Ah, vale. Se va de ahí. Tienes que cumplir como un porcentaje ahí arriba, ¿no? El güero oro, fíjense el chat. Ay, güey. Me estoy cayendo. Ya, déjate caer, güey, para que completes tus 100. Me están matando. Oye, ¿y me puedo quedar aquí votando en uno? Ah, soy un imbécil, güey. Claro. O sea, mientras no me caiga, mientras no me caiga. Tú puedes hacer lo que quieras, mi amor. No, mientras más tiempo te quedes arriba, más porcentaje gana. No, bájate por ahí, Airon. Tírate ahí. Estás arriba de donde no vale, güey. Tienes que pisar amarillo, güey. Iba muy bien, güey. No, man. Y ahí, de ahí te caes. Ah, ya entendí. Mira, fíjate cómo dice 30%, 34%, ya no tienes nada, ya viste. Va subiendo hasta el 100. Nah, pues es que nadie me explica. Ya, ya te expliqué, güey. O sea, tú quédate en lo amarillo hasta que diga 100% y de ahí en fuera que Dios te perdone, güey. Airon, a la derecha puede saltar. ¡Vamos! Eso. Las madrecitas esas que... Ya clasifique. Ya, ya, ya. Está bien. Ahí va, Airon. A la derecha salta ahí en el tamborcito. Ritos dan maravilla. ¡Estoy pendejo, güero! Si yo me cambiara el nombre, me lo cambiaría Batman. O sea, lánzate también, güey, para que no estés mamón. Sí, ya vi. A el tamborcito. Salta el tamborcito de la derecha, Airon. ¡No! ¡No! Vale, güey. Es que no lo entendía, güey. ¡El vigilante es un pendejo! No te explicaron bien, güey. La neta no te explicaron bien cómo debe de ser. Güey, vieron que clasifique en segundo, güey. Dijeron, este güey nos va a chingar. No, así dieron. Dile mal, ¿no? Güey, le dije a la derecha está el tamborcito y se iba derecho, güey. Oigan, ¿quién sigue? Yo creo que le dijiste, brinca, 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 brinca donde no te piegues lo amarillo. Así le decías. Me dijiste, haz lo que quieras, papi. Así me dijiste. Sí. Ah, me dijiste, arréglatelas. Yo me acuerdo que así fue, güey. Yo también. Yo creo que sí. La neta es que no quería competencia, güey. Está bien. Bueno, ¿quién sobrevivió a esta? Yo. También para acá el Lendor, ¿no? Sí. Yo también. Y esa está cabrón, güey. No, si te supieras. Nunca hemos llegado a la final, nadie de los noobs. Somos un pinche hipocresía de gaming. Hay que clasificar, es muy vintage, güey. Sí, Magui, sí pasamos por código. ¿Qué tienes que hacer aquí, güey? Contar la frutita. ¿Cómo que qué, güey? Lo que quieras, papi. Lo que quieras. Contar la frutita. Van a salir diferentes cantidades de fruta. Y en la pantalla te va a salir un número. Y dependiendo de las cantidades que contaste de esa fruta. Es donde te tienes que mantener parado. No me entendiste seguramente. Pero una uva y dos passion fruits. Ajá. Una uva y dos lechugas. También esa es otra. Mira, si sale uno, quédate donde está la uva. Si sale lechuga. No, si sale dos, quédate donde están las lechugas. No me volviste a entender. Una. No es una uva. ¿De qué había una uva? Ah, ya. Ya, ya entendiste. Ok, ve. Es con el ejemplo. Lo que salga más es el piso que tienes que elegir. No, no, no. El número que salga. O sea, aquí salen una, dos, tres, cuatro dragon fruits. Tres, tres, tres lechugas. Dos platanos. Y un plátano. Tres lechugas, dos plátanos. Ok. Uno, dos. Entonces te paras en el... Si sale... Si en la pantalla... Si en la pantalla sale tres, te paras en las lechugas. En la respuesta correcta. Lo mismo que dije, pero más complicado. Exacto. A ver, pinche güero, no sabes explicar, güey. Por eso. Es la dragon fruit ahí, ¿no? La buena. Oh, vamos. Me cagué. A ver, tú dime en cuál me pongo yo. No, me cagué, güey. Yo te lo entendí, güey. Mira, vueltete. Yo te voy a saber frutas. Mira. Una, dos. Tres peras. Dos peras. Tres peras. Tres peras, güey. Pera, pera, pera. Tres peras, güey. Tres peras, dos lechugas, un coco. Tres peras, dos lechugas, un coco. Y pues nada. Tres peras. Para hacer lechugas. Dos lechugas, un coco. Eso. Tres peras, un coco. Tres peras, un coco. Tres peras, dos lechugas, un coco. ¿En cuándo hay paro? Tres peras. ¿Qué había? La pera, la pera, la pera, la pera, la pera, la pera. ¡Quítate! ¡Quítate, primo! A huevo. Espera. A huevo. Más o menos entendí, pero... No te quiero matar. Yo quisiera ser ustedes ahorita. Caen diferente cantidad de frutas. Ajá. Las cuentas. En la pantalla sale un número. Pero, ¿qué fruta era la que tenía esa cantidad? O sea, y te paras sobre ese cuadro. Ajá, exactamente. Exacto, güey. Si no lo entendiste... Ya, ya entendí, ya. Es Javier Aguilar. Solo somos los dos superseguidos de un ultrainstincto. O te vuelve la cosa más fácil, güey. A donde ves toda la bola y párate, güey. No, porque luego te trolean, güey. Menos al principio, porque... Ya saben, y luego saltan. Y luego se mueven, güey. Aquí te va persiguiendo la peste bubónica, ¿no? Ajá, aquí está el número 3. No sé, güey. Te digo que no. En medio hay un aire en el 3, güey. Nada más que no te alcanza esa madre. Que te avienta a chingar a tu madre. ¿Cómo que hay un aire en el 3? ¿En el 3? Ahí está. Ahí está en el 3, güey. Ahí está en el 3 de velocidad, güey. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el número 3, güey. Agarra gente, agarra gente, güey. Agarra gente. Hazle la maldad, hazle la maldad, güey. Espirrón. Aquí es correr y correr, ¿no? Pícala al chif, pícala al chif, pícala al chif. No quiero. Te van a agarrar a ti, güey. No, mami. O te llevas o te aguantas, güey. O la bebes o la derramas, güey. Bebes o la derramas. Pero un saludo para... Un saludo para la mimosa. La crimosa, la banda. Aquí están los vocalistas. Sí, sí, sí. ¿Y aquí es por eliminación o por vueltas? Es por eliminación. Es por eliminación. Y ya mamó. Ah, güey, ah, güey. Soy cabrón. Soy cabrón, soy cabrón. Cuatro más eliminados y ya. Cámara, ya caigan. Ya lo traes, padre. Ay. Tú puedes, güey. Pa' acá. Venga, es mi gallón. ¿Tú qué pasó, güey? ¿Sigues? Sigo, señor. Eso. Yo quiero darle madre, ¿eh? Un eliminado más. Eso. Bien, güey. Buena, güey, ven. Ahora vete a la barra, güey. Arturo Díaz, saludos. Huevo. Muy bien, güey. Por fin volvemos en una ronda cuatro. No lo habíamos vivido desde que empezó el sistema. Está el Pacal. Está el Fede. Oye, pero ¿sí clasificaste o no? Sí, señor. Yo sí. El Pacal, el Güero y el Fede. Ahí están los dos chapulines, ¿no? Ustedes no son chapulines, ¿no? Yo soy chapulincito, sí. Pero es un assassins, ¿no? Pero soy tu chapulín. Pónganse otras chapulines de skin, güey. Despiste. Ergán, está culero, ¿no? Está cabrón. Muchas gracias, Rayo Flores, por tu suscripción con Prime. Rayo Flores 11. Aquí fue en el chat. Pero ¿cómo? ¿En el otro juego, entonces? ¿Me paro en el plátano? Saluditos al Iron Man sonidero. Ese puedes irte tranquilo, güey. Y no nadie te va a alcanzar, güey. Está muy difícil, güey. No, sí. Van en chinga, güey. Van en chinga. Sí, van en chinga. Yo me quedaría así solo, güey. ¿Tú te vas a la derecha? No, por estrategia. Es que puedes elegir, ¿no? Por caminitos, por abajo. Pero el que ya se la sabe, ya sabe que es por un lado, güey. A mí no me hace el pendejo. No me estragas, no me estragas. Síguele, güey, síguele, güey. Síguele, güey, síguele, güey. Ahí estás, sigues compitiendo. Tú dale, güey. Pero güero decía que retomara, ¿no? Y soy un imbécil, güey. Sí, por el centro es más rápido. Vete a la segura, hijo. Vete a la segura. Donde tú digas. Ahora se, güey, ahora se, güey. 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 Creo que ya valí madre, ¿eh? Creo que ya valí madre, güey. Creo que ya valí madre. Este es el del coye, 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 coye. Siete. Llábalo. Llábalo. No hiciste ni puro. Que me caí, güey. Me he eliminado, güey. Me eliminaron, güey. ¿Sigues, güero? Yo sigo. A huevo. Tú, perra. Yo no, güey. Sí, sí me caí, güey. Ah, ya se fue yo pa' callito. Dice el de lobito. Ahorita me pongo otra. Ya nomás quedas tú, ¿no, güero? Yo sí, sí, ya. Llega la final. Una suscripción. Una suscripción. Tú eres nuestro líder ahora. Venga, güero, güero. Venga, güero, güero. Eres el principal gol. Ahora tú eres el principal. Aquí dependo de mi equipo. Venga, equipo, vamos a echarle huevos, ¿sí? Ese que es. No lo hacen solos, güey. Está a tocar solos. Ah, chinga. Ah, tú te vas a partir la madre, güey. El juego del calamar, cabrón. No me hablen, no necesito de nadie. A ver, montenme al héroe. El juego del calamar. Whatever, güey. Todos confiamos. Es uno contra uno, güey. ¿Quién es el otro, güey? Y aquí nomás tienes que saltar, güey. ¿Eh? Aquí nomás tienes que saltar. Ese es un voleibol normal, ¿no? Venga, güey. Eso por madre. Eso, güey. Báilele, báilele, güey. Para que se enoje. Báilele, güey. Y está todo pendejo. ¡Oh, qué buena! ¡Albala! ¡Oh! ¡Albala! Sí, está bien, bien, bien. No, estuvo bien, estuvo bien. Aquí vemos a whatever, güey, que te lanza. A la verga la voló. Ah, no. Eso, güey. Lanza, que te lanza. Vamos, que nos vamos. ¿Para dónde va? ¡Cáeme de juego! ¡Cáeme de juego! ¡Pícasela, pícasela! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Eso, carajo, güey! ¿Qué estamos viendo acá ahí? ¡Brutal, eh! ¡Echale, mi chingón! ¡Échale, mi chingón! ¡No mames! Son tres toques y ya pierdes, ¿no? O sea, la puedes tocar tres veces. No, no, no. Hasta que te canses. ¡Fru! O sea, sí, es hasta que... ¡No, güey! ¡No, mames! Hasta que te aburras. Oye, no es por presionarte, pero vas perdiendo, güey. Y te quedan 30 segundos. ¡Dile que la suelte a ese güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Esto, afuera! ¡Eso, chinga! Todo imbécil, porque mira. ¡Echale, no mames, hijo! ¡Echale, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Eso! ¡Ey! ¡Biena! ¡Ah, no mames! ¡Te estás dejando, Hugh! ¡Me la pelas, me la pelas, mira! ¡Te estás dejando ganar, güey! ¡Estás dejando, güey! ¡Y todavía puede que la cagues, güey! ¡Todavía puede que la cagues ahí, eh! ¡Fin! ¡Te estaba dejando el pinche Hugh! ¡No hagas eso, güey! ¡No, güey! ¡Eso es lo chido, güey! ¡El bebé Hughie! ¡Te vas jugando bien, güey! ¡A huevo, papi! ¡Ahora este pendejo no lo vas a dejar de su nube en dos semanas, güey! ¡Exacto! ¡Mira, güey! ¡Mejor chupen de lado, porque lo hizo que no la reiniciaran! ¡Hizo que no la reiniciaran! ¡Si fuera alguien humilde, güey, te lo acepto! ¡Pero este cabrón va a estar...! ¡Ay! ¿Quién ganó en Falgail otra vez, eh? Así no... ¡Sí, ya sé! Este no, güey, no es nada... ¡No he ganado todavía, güey! ¡No he ganado! ¡Golazo! Pero ¿quién llegó más lejos de ustedes? Así va a estar... ¡Mame, mame, mame, güey! Ya, señor, cálmese. Perdón. ¡Cris Martel! ¿Qué tal? Mira, aquí dice el chat. No oigo lloros, no oigo lloros. Ganar es ganar. ¿Qué hubo? Los son muertos, güey, blablabla... ¡Hombre! ¡Como son derivados! A ver, ¿ese de qué se trata, güey? A ver, si muy gamer, güey. No, carrera. Nada más es llegar... Dar dos vueltas. Ay, ¿a poco sí, güey? ¡Luis, ahí sigues! O sea, lo ve y dice... Este es normal, güey, carrera, güey. Ahí sígueles, ahí sígueles. A ver, pues sí, güey. ¡No mames! Ya nada más es uno contra uno, güey. ¿O qué puedo? A ver quién llega, eh. A ver quién llega, hijo. Ah, no, es que vi vueltas uno de dos. Pensé que era así de uno de dos. Sí, pero cálmate, cálmate ya. Por eso. Vamos a ver, güero. Vamos, güero. Tú puedes, Luis. Perdón. ¿Qué pasa si...? Ok. No mames. ¡Ey, güey, eso está difícil, eh! La había visto, güey. ¡Oh, güero! Mames, ya me marié. No. Tú mames, güero. Te estás muriendo ahí en el láser, güey. Vamos, güero. Vamos, vamos. ¡Mames, güero! ¡Te están volcándolo! ¿Qué te pasó, güey? ¿Ya te pasó? ¡Guero, por favor! ¡Qué técnico, chicos! Espérense en la meta. Que pase, güero. Ya, ya, ya. Técnica la de, güero, a ver, güero, chicos. Avientan un lazo o algo, güey. Oye, ¿y el rosa qué es? Oh, te empuja hacia abajo. Son dos vueltas así en chinga, güey. Eso, güero, eso. Vuelta una. En este momento, güero lleva... No, pues iba en tercero. Javier le iba a Aguilar y a Brian Cauil. Gracias. ¿Cómo subes así? Con los bracitos. Dice por acá Javier Aguilar. Saltas y los bracitos. Dice la gente, Javier Aguilar, que tú eres el nuevo principal, Chris Cross. Así dice. Ya te nombraron. No, mames. Si yo me fui desde la primera ronda, güey. ¿Cómo vas a ser el principal? No, 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 no. ¿Cómo rectos vas a ser el principal? No cierres. Créetela. Se le subió la pared, güey. En el peor momento, cabrón. Clicificado uno de tres. ¿Esta no es la final? No es la final, güey. No es la final, güey. No es la final, güey. Pobres pendejos se quedaron sin final, güey. Nos vamos otra. Pobres pendejos se quedaron sin final, güey. Gracias, Sebastián Santiago. Gracias a los stars, bienvenido. Que si nada más te dejaron ganar para esto, dicen por aquí. Sí, güey. No me dejaron ganar para nada, güey. Me voy saliendo. Vamos que nos vamos, tíos. Vamos. Que nos vamos a esperar el código. Todos atentos con su Fall Guys. Porque vamos a poner el código en un momento en el chat. Vamos a una canción. Esto es de los Rolling Stouper. Sí, güey. Voy a volver a poner mi cámara. Me recuerdan, eh. Pero ahora le pinche a Cris, idiota. Pon tu head así. Se me olvida, güey. El pedo es que si te escriben, cabrón. Sí, ya lo sé. Listo. Que estamos. Ya está SS. A ver, vamos a copiar primero el código. Es ese que termina en... En N. En N. ¿Ya te aburriste, va, Cris? No, está bueno, güey. Pero pues no puedo, güey. Una cosa es que se apendejo y otra cosa es que se ha aburrido, güey. No, no. O sea, dinos la neta, güey. No hay problema. Ah, la verdad, sí, güey. Me voy a jugar a Warzone. Adiós. Ya estamos los siete. Pongan el código. Pongan el código. Siempre somos siete, ¿verdad? El código es Vitajón. El código es No me revientes, Cris. Ahí está el código en la pantalla. Pongan atención, no mamen, amigos. Están tragando más verga que la que yo estoy tragando hoy. Sí. Esperando a jugadores. ¿Cómo estás? Me queda Abraham, Tortuga Tóxica. Mayo Merun, Alfón, Luis9530. Tu teléfono, bueno, mamen. Tranquilo. Marcus. Tantus. ¿Tantus? Tanto. Tantus. Tanto. Creador de la partida, Buereber Buero. Es el criador. Buereber. Te hubieras puesto No soy Buereber Buero, güey, para que te encuentres más rápido. Exacto. Y si nos ponemos así todos, no soy Cris Martel, no soy Guereber Buero, no soy Fede Lobo. Cristian, no soy Chema, ¿no? O así. Cris, no soy Fede. Luis, no soy Isra, así. Para que todavía sea más fácil encontrarnos, güey. O tus iniciales. Y uno que sea, güereber no soy Tumor. Ese sí podría, funciona, fíjate. Güereber no Tumorrita. No. Muchas gracias por la suscripción. Güereber. Servidora. Servidora de grado. Voy. ¿Cómo te compraste el ajolote hoy? Porque no tenía skin. ¿Se puede comprar el ajolote? No, inicia la. ¿Se puede comprar el ajolote? Yo lo compré hoy. Me salía así como de, no tengo skin, no supe buscar bien. Y me gustó el ajolote porque estaba así como en principal. Y estaba barato. El ajolote está bien perro. Pero estaba ahí en principales, ¿no? O sea, no es como que lo haya buscado bien, cabrón. Salito Sebastián Santiago. Dice, están pensando con el estómago. Así es, Sebastián. De ahí, güey. La neta, no supe cómo buscar más. Muchas gracias, abuelo. No seas mentiroso, cabrón. Te juro, güey. No seas mentiroso, jugas. No seas mentiroso, güey. Y había un taco y un burrito. Dije, nada más. Nacida en el 2009, I am not. Ya inicia en la. Pues es que es güero en el güero, mi hermano. Es güero. O sea, ¿cómo te la explico, carnal? Sí, cabrón. Si eres prudiente. Bueno, no mames. También gastarte 160 pesos, tampoco crees que es como que la vida de ricos, mi hermano. Sí, cabrón. No es vida de guayte chican. De guayte chican. De guayte chican. O sea, guayte chican es comprarte una de cuánto. O sea, yo no pagaría, por ejemplo, 500 pesos por una mamada de estas. Pero 140 pesitos que costó el pinche ajolote. Dices, güey. Eran unos cigarros, güey. A ver, güey. ¿Pero por qué skin si pagarías 500? La de Terminator. Por la de Terminator, güey. A huevo. Sí, cabrón. Has pagado más en Warzone por una skin, ¿no? Seguramente sí. Digo, no por una, pero a lo largo de mi vida de juegos es a donde más se gastan. El Chris Martell, güey. El Chris Martell ha comprado skin nomás por no subir las armas de nivel, güey. Con antigo todo. No es cierto, güey. Pasas de batalla y no te compras un pinche chismoso de mierda. No estoy diciendo que pasen de batalla. Estoy diciendo que aprovechan los pinches batallos que traen las de compra, güey. Por eso las compras, güey. Nada más fue la Genesis, la P90, güey. ¿Y la del dragón? ¿Y la del dragón? ¿La del dragón no la compré, güey? La de Gocigas y la compraste. Mira, si me la encuentras, güey, me callo para siempre. Pero si no, te dejas. Concéntrate, Chris. Concéntrate para que clasifiques. Sí, güey. Bájate, por favor, la primera. No, perdón. Mira, concéntrate. Concéntrate, por favor, y por tu bien. ¡Ah! Ah, no mames. Pinches vejentes, güey. Ah, no mames. Venga, sí se puede. Ah, no mames. Es que los sapos se hacen grandes, güey. Es el chiste. ¡No, me caí! No le sacas la cara. Estorba un chingo, güey. Neto, la gente estorba un chingo, güey. Quítense, gente. ¡Ah, no! ¡No! Termina tu stream, güey. Quítense, coño. ¡No! Es que también son como 500, no mames. Pues es que se llena. Es para que esté la mitad, no más. No, p***. Pinche coco de cagada. De nada me sirvió hacer esa madre, güey. Güey, pinches chocoretas de cagada, güey. Son un chingo. ¡Ah! Pinches chocoretas. A huevo, a huevo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Venga, eso. No, no voy a llegar. No voy a llegar. Siga, 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 apriétale, apriétale. ¡No lo mames! ¡La pendeja madre! No supo ni cómo, güey, para llegar, güey. ¡Ah, la chiquita! ¡Madre! Ahí está el Chris, güey. ¡Qué, Cristian, nunca has pasado de eso! ¡Puñeto! ¡Neta, no puede ser verdad! ¡Esa palabra está muy mal! ¿A la jolote? 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 ¡No, Oscar, nunca! ¿Por qué? La pregunta. A ese jolote, a ese jolote, apenas le está regenerando el cerebro a ese pinche jolote. ¡No, mames! Pinche skin inservible que agarraste, güey. ¡No, mames! ¡Oye, Cristian, ya la duda! ¿Tú nunca has pasado de la primera, ¿verdad? ¡Pinche! ¡Dije, Luis! ¡No, Cris, pinche idiota! ¡Ah, bueno, perdóname, güey! ¡Qué pierdas! Oye, Cris. ¿Qué? Oye, Cris, pero... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Has pasado la primera? ¡No, güey! No he tenido el don que tú has tenido, güey. Pinche, pinche ajolote no ha conocido ni una meta, güey. ¡No, mames! ¡No, mames, güey! Dejas en pinche humillación a los ajolotes. Tan bonitos que son. ¡No, güey! ¿Cómo no? A ver, le preguntas al ajolote, ¿qué es una meta? Te dice, no sé. Es alemón, no me ir a Twitch, que si me puede quitar la palomita, güey. No la merezco, güey. Ah, ya valió, madre. ¡Mames, todos van en chinga! ¿Qué onda? ¡Claro! Agarra los boosts ahí, los circulitos. ¡Mames! ¿Son boosts? Sí los he agarrado, pues, pero, o sea, me sorprende que hay mucho nivel, pues. ¡Yeah! O tú tienes muy bajo nivel, alguna de las dos. Puede ser también. Porque tú también tienes palomita, ¿verdad, Luis? Eh... No. Ah, ¿ya viste qué se siente, güey? Ya, güey. ¡Suéltame! ¡Ay, cabrón! ¿Y este qué se siente que te preguntan cosas obvias, güey? ¡Ay! No es cierto. Ah, está bien, güey. No te preocupes, güey. Recuerda que todo el mame se vuelve meme, güey. Eso sí. Y luego se escucha. ¡Es un tonto! ¡Es un tonto! ¡Es un tonto! Y en el otro salón se escucha. ¡Bruce! 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 Y en el de al lado. ¡Eligeo muere! ¡Eligeo! ¡No! ¡Chiscó la chingona! No, me atoré aquí, güey. No, estoy atorado aquí. Ávela, a vera, ya. ¡Ya valió, madre! ¡Bruce! 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 ¿Cuál es la de Eligeo muere? ¿Eligeo muere? ¿Cuál es esa? En, este... Pequeños traviesos. Ah, sí, 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 sí. ¡No, mames! ¡Esto está muy divertido! ¡Yee! ¡Ah, huevo! ¡Sclasifique! ¡No, mames! De pura caca, eh. Los ajolotitos y dicen nos insultaban, pero yo sí conozco las metas. Sí, pero no eres un ajolotito. Es la diferencia entre tú y yo. Ahí está, Lede. Ahí te muero. Cuando te la compres, me lo presumes, ¿va? Gracias. O sea, pero el ajolotito lo compraste ahorita, lo compraste hoy. Anda con mi perfil. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Hoy compraste el ajolotito? Sí, güey. Es que cada uno tiene una skin diferente en la tienda, güey. Procura no romper el lleno. No te caigas del área de juego. Eso lo que tú tienes por día. Ah, ¿sí? Ah, pues, güey, me tocó el ajolotito y por eso la compré. Ajá, igual a ti me tocó el ajolotito. Pero la verdad no está bacán. O sea, sí me imaginé que era como de 300 malos. No, no te tienen que tirar las pelotas y se va rompiendo el piso. Quédate en medio, quédate en medio. Quédate en el piso, güey. La verdad es que va a pegar la bola. Muévete de ahí, güey. No, no, no. Mira, con lo verde porque lo azul se va rompiendo. Ajá, lo azul se rompe. Ok. Cada vez que pasa se va rompiendo y al lado. Ole la bola, ¿eh? Se rompe. Voy, que te quedó jabón. Ah, güey, pero lo azul las de cuenta, güey. Ok. Con la bola ahora. Ay, ya se cayó un cristiano. Véncale, véncale, véncale eso, güey. Vete un rincón, güey. Tranquilo, güey. Exacto, güey. ¡Ten cuidado! Pinche iron, vale verga. Mamá, me ve que me estaba pidiendo, cabrón. Vale verga, güey. Yo te agarré, güey. Oye, jefe, de coye, jefe. Ahí voy, güey, güey. No vas a verla para acá, güey. Ay, güey. Cuidado. Hombre, pinche para acá ese camuflaje. Momente, adiós. ¡Adiós! La gente no sabe qué está ahí, güey. No le colliste, güey. Vale madre, güey. Pensaba que estaba... Si no te mueves, no te ven, güey. Ocho segundos. Huevo, huevo, huevo. Sí, sí, sí. Mamá. ¡No! ¡Para el suelo, güey! Aquí tenemos a Pakal, no. ¡Venga, le caen al titulo de la puta! En fin, vale madre, güey. Voy a chingar a mi madre. Ya, le vamos a cambiar el nombre del Sting reaccionando a Fall Guys. ¿Quién queda? ¿Quién queda? El Pakal. ¿Lumado el Pakal? ¿Y Fede también, no? No, yo no, güey. Sí vale madre. Ya reinicia la... Ya reinicia la, güey. No, tú sí, no, yo. Ay, queda Pakal, ¿no? ¿Cómo no confían en mí? Quedan al Pakal. No confían en mí. Pero viene uno de esos de correr un chingo, güey, de los que te quedas bien atrás. Ah, no, mira. Sí la haces, sí la haces, güey. Sí la haces, güey. Esta es temi, güey. Sí la haces, güey. Si la gente dice picho que eres manco, acuérdense que está el código para que ustedes también se metan. Porque es bien fácil juzgar del otro lado de la pantalla. Pero yo te invito... Perdón. Ya, pinche ajolote, ya, güey. No dejen nada. Por favor y por tu bien. Pinche ajotole. Vamos a ver a Pakal, gente. Estuve entrenando para este momento. Ahí está, contra Armentur. Armentur, si lo dejas de ganar, te baneamos todos de los chats. Déjate ganar, Armentur. Déjate ganar para que ese pendejo... Mira a la pinche idiota. No hay necesidad, no hay necesidad. Se vino a romper la madre el sol. Se la piqué, güey. Pero a la red, güey. Pues sí, era eso. Muy bien, güey, muy bien. Venga, 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 venga. Como que... Oigan, no sé dónde está la pelota, güey. Soy yo. Están muy largas las rondas, pues. O sea, como que... El torneo, digamos, está muy largo, ¿no? Eres tú, güey. Eres tú. Soy yo, soy yo. Ok. No. No. Es que tú preguntaste, ¿no? Entonces yo te contesto como considero. Sí, sí, sí. Ok, no, está bien, está bien. Ah, a ver, qué buen reatazo se dio, ¿eh? Ojo, la puede rebotar atrás, ¿eh? La puede rebotar atrás. Dile que te deje pasar también, güey. Dile que te deje pasar. Este cuerno lo están ponchando el balón. Dos, dos, güey. O sea, por si no la salvas, te rebotas atrás y ya te la salvas, güey. Igual que le ganan, te van a quedar sin final. Güey, esto está más difícil. Güey, recuerda lo que te enseñó el señor Miyagi, güey. Huevo. Huevo, huevo. Venga, para acá, venga, para acá. Ole, güey, qué buena pinche caratazo, güey. Qué buena técnica, cabrón. ¿Cuál es el código, güey? Ya para qué lo quieres, Cal, si ya no estábamos jugando con ese código. Mejor espérate al próximo. ¿Cómo tratas mal a tu gente, güey? Sígule, güey, sígule, sígule, güey. Eso para Cal. Le rebotó, le rebotó, le rebotó, güey. Le rebotó, cabrón. No mames, ponte más atrás. Agarra tu distancia atrás de la línea, güey. Bien, güey. ¿Parte qué pedo? Ahí, espéralo, ahí, espéralo, güey. No, está haciendo tiempo, güey. Le lleven cero, tiempo extra, tiempo extra. Pues es que están empatados, güey, que esperabas. ¡Ay, no, mingas! Mamó, 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 mamó. Mamó pa' él. Mamó. Mamó, 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 mamó. ¡Eso! A huevo, güey. Eso, pinche lucido. Quien quiera que se... Qué buena, güey, así era. No, es cierto, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, güey. Creo que es el primero que llega a la pinche final, güey. ¿Este es final ya? Creo, güey. No, a veces se buguea y no hay final. No mames. Esa es para el último que... Ah, ¿se buguea? ¿Hace? Es un pinche mal hecho, güey. Sí, está mal hecho, güey. A veces está privada, se buguea y no hay final. O sea, nada más es atacar y gane. Y a veces sí hay... Sí sale final. No. Esta, por ejemplo... Esa no es final, güey, porque nada más es ronda. Atrapa un pingüino. Y consérvalo. Fiesta acuática del pingüino. Atrapa un pingüino y consérvalo para conseguir... O sea, ahí férrate a ese pinche pingüino, güey. Ok. Ajá, va a haber pingüinos o un pingüino, no sé. Lo tienes que agarrar y entre más tiempo lo tengas, más puntos ganas. Muy bien. Muy bien. ¿Eso es un pingüino, güey? Oye, perdóname, pero eso no es un pingüino. Eso es un pollo. Es un pingüícaro. Un pichoto. Un pichoto. Es un pichoto. ¿Y dónde está el cabrón? Ahí aparece, por ahí aparece. Anda, güey. Búscame otro pingüe. Loco. Ahí está en medio, güey. Ahí está en medio, güey. Ahí está en medio. Ahí está, ahí va el pinche pingüino. Ahí va el pinche pingüino. Es más de uno, güey. Es más de uno. ¡Ah, mames! ¡Ahí varios, ahí varios, ahí varios, güey! ¡Como Rocky! Venga, las aspas, güey. Ahí lo tienes, güey. Agárralo, agárralo. Sí, sí, agárralo, güey. Vení abajo, güey. Vení abajo. Hay dos, hay dos, hay dos, güey. Tú puedes, güey. ¡Ah, cómo son burras! Mira. Ah, pinche pingüino mierda, eh. Pinche trío de pendejos. De hecho, sí, güey. Ahí te lo agarras, güey. Eso, llévalo. ¿Con qué lo agarras, güey? ¡Vámonos, vámonos! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele, güey! ¡Dámelo, es mi pingüino! ¡Métetela! ¡Bríngale, güey! ¡Bríngame! ¡Ah, lo aumentaste! Óscar, cuando te estén agarrando... Cuando te estén agarrando, suéltalo para que no salga volando hacia arriba. Que nada más caiga enfrente de ti y ya lo vuelves a agarrar. ¡Órale! Si quieres, dilo. ¡Tres horas después, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Iba como dos horas manoteando el paso, hombre! ¡Se te va, se te va, se te va! ¡Piquítaselo, güey! ¡Dale un abrazo! ¡No, mire, pendejo! ¡Jálalo, jálalo, jálalo, jálalo! ¡Eso! Entre los dos ayúdense, güey. ¡Achiquitere, t, 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 t... ¡No, mal! Vean cómo son... Son idiotas, de veras. ¡Pingüino, no, mames! ¡Ah, güey! Aquí hicimos la canción de Achiquitere, t, 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 t había sido un gran hit. Súltalo. ¿Ya viste? Hay que caer encima deيف. Cierto, cierto, cierto. No te aferres, no te aferres a las cosas Pélate, pélate Te aviste y lo vuelves a agarrar ¿Dónde está? Chiquitere, te, 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 a chiquitere Te, 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 te Ahí hay otro, güey Ahí se quedó el culé Eso, eso, cabrón Ahí quédate, ahí quédate Vete, vete, vete Eso Nos dieron host LH Crew Gracias LH Crew Gracias por el host Bienvenidos, saluditos, saluditos Gracias, gracias, gracias Emiliano Ríos Yo ni estoy jugando, pinche animal Yo ni estoy jugando, Emiliano Ríos Acabas de quedar como un tremendo animal Esta sí es final Pero bienvenido, Emiliano Ríos Es que es el güey de lo que se peleaban por uno Tú puedes venir con esos comentarios todos imbéciles Pero eres bienvenido La moraleja, güey Cuando dos güeyes estén peleando por una vieja Puede haber una sola a la derecha mucho mejor, güey ¿Ahora sí esto es final? ¿Ahora sí esto es final? Sí, final Esta sí porque está la estrella, güey ¿En la parte de la gravedad salto o no salto? Si es azul salta, si es roja no Pero sí, con bien no te alienta más No, si es azul, si es azul, sí, sí, roja Welcome Oye, cabrón Vas bien, güey Ya ganaste, ven Agua, está descolotada, mira Venga Ya viste, güey Esto, mira, esto está descolado Vas ganando, vas adelante, papi Vete a full izquierda, güey Eso, güey, muy bien Buena Muy buena, güey De hecho, de hecho, hijo Sin detenerte, sin detenerte, hijo Consérvate, güey, consérvate Tranquilo, tranquilo No, no te desesperes, consérvate, güey, brinca Úsate Por la derecha Por la derecha, eso Compromete Que el martillo te lleva a la final Ya no, ya no llegaste Eso Ya, salganse Tercer lugar, muy bueno No, no se salgan, no se salgan ¿No nos salimos? Órale No, porque aquí ya solito nos manda Órale, mirate Cogemos gente Para que haga random de gente, güey Pegué, güey Saluditos, Daniel RS Gracias, gracias No, bien jugado, güey Bien jugado Nos salimos y metemos O sea, la gente que entre, güey Pues pareciendo las vergas ¿El mismo? Entonces, ¿qué? ¿Nos salimos? No, no se salgan, no se salgan Órale ¿El código es el mismo? Sí, el código es el mismo O sea, la mitad se salió Se pega el mismo código Ok No se comprometió, no se comprometió Luis, ¿ahí sigues? Sí, aquí sigo Ok En total son 10.000 Nadie se salió, ¿verdad? ¿Ya le puedo dar? Sí, señor Pero esa sí piensa que está muteado Y la verdad está escuchando todo Ah, no No me digas Perdón Pero sí ya estoy Ahí se escucha así como que No, no, ese polvo no es Ese polvo va en la nariz Pero va para la pata Y lo gane, güey El chiste es que Cris pase el primer mapa Te digo la verdad Eso no va a pasar Lo más cagado es que Luis es el que está diciéndole eso, güey No, está bien Tienes razón, Luis ¿Has pasado, Cris? ¿El primer mapa? Sí, ya dos veces Bien, 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 güey Bien, bien, bien Miren, uno hay que ponerlo de acuerdo, chat Dejamos cruzar primero a Cris Va No mames En esta, güey En esta, güey Cámara bandada Kevin Roldán, saluditos, gracias El que no deje pasar a Cris en primer lugar Pueden llegar a la meta Pero no cruzar hasta que llegue Cris El que cruce Hijos de la vida El que cruce antes de Cris Lo saco de la partida, eh Órale Va, gente No lleguen a la pinche meta Quédense en ese círculo del medio Activen los nombres Aquí te impulsa, ¿no? Te impulsa directo a la meta, güey Si llegas Ah, no es más ¿Dónde estás? Uy, 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 uy Ah, ya, 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 ya ¿Dónde está Cris? ¿Dónde estás, Cris? Quiero ir atrás Aquí a la izquierda, full Ah, ya te vi Vamos, Cris Venga, papi Vamos siguiendo Eso, Cristian Eso, Cristian Un pasito a pasito Eso Otra vez, mi Eso Otra vez, mi chingón Eso, mi chingón La cabeza Cuidado con la cabeza Tú sin miedo No te preocupes Tú ya vas a calificar El tiempo que te tome Salgo, pinche paloma Prohibido cruzar la meta Prohibido cruzar la meta Esta es la meta No entiende, no entiende No cruce, no cruce, no cruce Ya cruzaron cuatro, pendejos A ver Chingada madre Están cruzando Chinguen a su madre, güey Salen a todos esos culeros Salen a todos esos culeros Estoy con los rinocerontes Vale verga, güey Pero ven, ven, ven Sí, ya me pendejo ¿Dónde vas? ¿Dónde estás, Cris? Allá de los piches rinocerios Aquí viene atrás de mí, güey Aquí viene atrás de mí Vale, Cris Vale, Cris ¿Dónde estás? ¿Cómo voltó para allá, güey? Güey, venía atrás de mí, güey Se lo cargó la chingada, güey Vamos, Cris Aquí estamos tus amigos Estamos en la ratona Estamos en la ratona Ahí sigue todo Eso me chingón No, Cris No pasen, no pasen Se cayó, se cayó No, no, no No crucen No crucen A ver No, Cris ¿Dónde está Cris? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora cruza la pendeja Eso, eso Cris, sigue No, se cayó, güey Se cayó Se cayó, güey Se cayó Se cayó ¿Cómo te vas a caer ahí? Te juro que Dios que brinqué, güey Brinqué, güey O sea, pasó y brinqué Y el güey se salió a la nada, güey Oye, la colotea Güey, una meta Mocos Qué juego de la verdad Me va a poder, güey Güey, antes que nada Muchas gracias por la ayuda Mi discapacidad No, no, no Está bien, está bien, está bien Yo me disculpo a todos los espectadores No sé qué pitos pasó ahí, güey No, mami Yo lo vi cayendo al Al pinche vacío, güey No lo puedo creer No lo puedo creer Güey, tú viste que lo brinqué, güey Y el güey se aventó al vacío, güey No lo puedo creer Es lo más maravilloso que he visto, güey Seguimos, güey Este mundial y ahorita te volvemos a ayudar No pasó No pasó nadie, ¿verdad? Ah, no Pasó Luis, güey Pasó Luis nada más, güey Y güero No te preocupes, güey Sigan, sigan Yo no crucé, güey Yo me quedé esperándole la meta, güey Pero sí está Luis y este Y güero, ¿no? Y Iron también Ah, está bueno, está bueno Se quedaron varios Está chido Sí, se quedaron, se quedaron Sigan, sigan, sigan Güey, no mames No puedo, güey Estas partitas me están troleando, güey Una pregunta Si alguien pone el código Ahorita ya no entra, ¿no? No, no, ya no Es que están pregunte y pregunte Y pregunte, amigos Pues si es que ya está Él para la partida ¿Para qué lo quieren? Ya, ya valió ver Mejor experiencia El siguiente Güey A la vez No, llegué, güey Me quedé enfrente, cabrón Dicen Dicen aquí en el chat No mames, dale para atrás Dijeron que nadie pasara Antes de que Chris y todos Incumplieron Güey, es que Es que no mames Vimos a Chris Altera de enfrente Y no de ti, güey Sí, o sea, fue como De que Chris Altera de enfrente Pues órale ya A todos Entramos con él, güey Sí, como no, güey Ay, no Entramos con todos menos yo, güey Lograste lo imposible, güey Literal, güey Yo no sé Yo no entiendo ni por qué pasó eso Así de que Va, cruza Una, dos, tres No mames Se fue el vacío, güey Ay, güey Ay, no La tenía Era suya Y la dejó ir Arriba las esperanzas, Chris No, definitivamente No, mames No soy bueno en fall Guys Nunca voy a apostar en esta mierda Jamás en mi vida Mira, Chris Fíjate Métete a mi transmisión, Chris Ay, Dios A tu transmisión Aquí en Discord Aquí en Discord Fíjate Ah, tienes el El clip, güey Mira, ve tu pendejada, güey ¿Ya estás allí? ¿Casaste Fede? Estoy bien Mira No, güey Yo no pasé Pues es que Cristian Fíjate a Cristian Nomás caer Y pues ya no pasé, güey Me trae un puro reatazo aquí, güey Se pegó en la orilla, güey Y sí brinco Ves que te dije, güey Pues sí brinqué No brincaste desde atrás, pendejo Mira No mames Todos ahí estorbando No me dejaban pasar, güey Sí se ve bien, güey Sí, mamá Estoy viendo Se ve bien, güey Güey, te digo la neta O sea, sí brinco Porque no puedo pasar Pero pues también No mames Tenían que quitarse un poquito de ahí, güey Es que estaban todos Esperando para no cruzar, güey Sí, sí, sí No, dije, güey Si yo brinqué Yo me acuerdo que brinqué Pero también, no mames Estoy brincando Seis cabrones más del puente, güey Mira, güey En la siguiente Que nadie salga de la meta, güey Sales tú solo, güey La neta Sí, güey Sí, güey ¿Qué? Me pases tu clipsito Nadie se mueva Hasta que haya un clasificado Que es Cris Salimos todos Ahí corremos todos A ver A ver si así lo logra Y se acaba el tiempo, ¿no? Y no pasa No, no mames Ya es mucho Ay, güey Qué cosa más hermosa No puede pasar No porque no la hiciera bien Sino porque Pues todos estorbaban ahí hasta enfrente No mames, güey Claro Qué cosa más hermosa, güey A ver, quítense Pues no mames Claro ¿Qué va a pasar? Brinqué porque no caminaba Por eso brinqué Pero pues yo dije No mames No sé que había un hueco ahí, güey O sea, dije Brincas y llegas No, o sea, había un hueco Estuvo muy quejado Como Venía, venía, venía Güey, lentito, lentito ¿Dónde está Cris? Aquí, güey Aquí viene, güey Te lo juro que yo odiaba este juego, güey Hasta el día de hoy, güey Ay, no Hasta esta partida, güey Me imagino la mente de Cris llegando de que ¡A huevo! ¡A huevo! Saluditos, Robert Armas Gracias, Robert Denle, güey Gracias por los estados No, güey, no, no No, chingues de su madre, güey Es que necesitamos ver el clip para que se rean conmigo Porque si no se van a reír de mí Y yo tenía una perspectiva bien verga, güey Y como azotaste el pinche así Sí, se ve bien cabrón Si quieres, déjalo, eh Déjalo ahí en el Discord, güey Ahorita se los pongo No, ya, ya Ya no, ya no Ya no, entonces ya vámonos Ya no, ya no No, él está Todo pendejeando y me Mira Ve el clip, güey Ve la mamada, güey Mira, les voy a transmitir Perdón, gente, por mi risa al chile Pero es que No, no mames, güey Espéranse, ahí les va, güey O sea, ahí lo pongo, güey Ahí está Ahí está el clip en el chat A ver, a ver Mira, ve mi perspectiva, güey Y ve cuando viene el pinche jolote pendejo aquí arriba, güey Mira, ahí viene ¿Ya están viendo ahí? Ya Hasta arriba Ahí viene a la derecha Mira No hay cosas que ni que van No Va, 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 va El clip no lo puso en stream, güey El clip, güey A ver, ve, es que, güey ¿De qué que lo medio capturo? Brincó Brincó bien Rockstar Encima de la multitud Y se fue a la chingada, güey Es que sí Brincó muy desde atrás, güey Ay, no mames Oscar, mándame ese clip, ¿no? ¿Cómo, cómo? Deja Deja el link en el Discord, güey No, mames, el clip ya mandó la chingada en el stream Espérate, Cris, ya no le muevan No, no, no No, mames Ay, verga, güey Verga Ya le moví aquí bien, culera, perdón Espérate, me les mando el nuevo código A ver Ay, güey, qué cosa más hermosa acabo de vivir, güey Ay, no Ahorita se los paso en Instagram Ok Ahí está el código Nada más para que no haya falla Nadie sale hasta que Cris llegue Hasta que vean un 1 Sí En la meta Sí Ahí está el código, eh O sea, nadie se mueve Nadie se mueve de la meta Sí Atención Nadie Ya escucharon, por favor Nadie se mueva Hasta que Cris llegue Cuando haya un clasificado que sea Cris Arrancamos todos los días ¿Ok? Ok ¿Dónde está el chat? El chat, el chat Ah, está bien entrado, eh Pero es que ya no sé cómo quitar la transmisión No mames, qué maravilla, güey Qué maravilla Nada más pícale en donde dice General Fede En la izquierda Tiene que entrar el 7 Para que les pase el código Todavía no, todavía no, todavía no O sea, con 10 ya se ponen las personalizadas Sí Ah, está chido Listo, ya estoy Ahí está, listo Ahí está el código, gente Ay, Dios Ahí les va el código Ahí les va el código Ahí les va Ahí les fue Qué maravilla, güey ¿Por qué no lo has vivido tú, güey? El que escribió en Discord es ¿Es él? Sí es Si es Mox Sí es Ah, sí, güey Ah, pues sí Yo le respondí a ver ahí Pues es que de hecho como que lleguen tres más Ya nomás le damos nosotros Ojo Ojo de crepe, ronjo de gato Hola, chicos, ¿en qué andan? Eh, Moxito 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 ¿Está aquí en Twitter, güey? Eh, Rumi ¿Cómo estás? Bien, Rumi Bien, Rumi ¿Entraste a la partida? Eh, ¿están en Fall Guys? Sí Estamos en Fall Guys Dale Eh, con código es, ¿no? Sí Sí, señor Dale, dale Dale, dale Ahí entro Sí, señor En el ajolote En el ajolote Perfecto, voy a hacer otra Voy a hacer otra Entonces, espérenme en el chat Voy a hacer otra Muchas gracias por la suscripción De este lado Se ha suscrito Israel Garza Gracias Israel Garza Por Oye Me ayuden a mi tratamiento Oye, dicen que la anfitrión Ha cerrado el juego Sí, sí, sí Ahí está Estoy haciendo otra Para que entre Mox Ah, ok, ok Olviden el otro código Ahí está Ahí está Ahí está ya el nuevo Ok Stars Listo Ah, pero déjame quitar la Ahora tiene que haber ocho Para que puedan pasar el código Ok Así es, Miquel, bueno Saluditos a la gente con Stars Alejo Romero Saludos Aquí les caigo Puedes saludar a Karen Besares Claro que sí Karen Besares Feliz cumpleaños para usted ¿Te acordarás de una noche en Argentina? Robert Armas, saludos Me acuerdo muy poco de las noches en Argentina Para ser sincero De... Ah... Así, el pacal ¿Te acuerdas cuando nos besamos, güey? Es que... ¿Te acuerdas cuando frotamos nuestros labios? Es que ¿Te acuerdas cuando te tuve que cargar? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo Ok Ok, ok Dice aquí Explíquele la regla a Mox Ah, deja que se una, deja que se una Ay, güey, güey, güey Es que mira Ocho Llevamos un rato jugando Y Chris Cross no ha podido clasificar ni una sola vez No, Chris Cross Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Va a empezar la partida Y nadie se va a mover Más que Chris Hasta que clasifique Cuando Chris clasifique Cuando en la pantalla se vea un clasificado Entonces salimos todos los demás A menos que hay un pinche necio Que se vaya y gane Y ya Les diga No soy yo Ok Ya, entonces O sea Nadie pasa si no pasa Chris Eso me estoy diciendo Exactamente Hasta que nadie se mueve Al principio Hasta que Chris llegue Efectivamente Por lástima Él nos avise de que ya llegué Ahí me va Ajá Ahí salimos todos Cuando veas uno Cuando veas un uno Así que aparezca Plac Un uno Listo Ahí está el código gente Los que quieran unirse Ya les dejé el código también El B3, ¿no? Ajá, el B3 B3, B3, B425 Ya lo vi Ya lo vi ¿Lo puedo en mi chat también? Sí, sí, sí Sí, señor Para que veas tú Ahí va, ahí va Bueno, ya no Ya se llenó A ver Hay el otro Gente de Perú Acá estamos A lo mejor Se le cae el internet Y que chinga su madre Que lo intente, güey Vámonos Entonces, gente Por favor Nadie se mueva Hasta que Chris Llegue a la meta Pasando Déjenlo pasar Por favor Va la buena Va la buena, Cris Dicen aquí En el chat No mames Yo no me metí Porque quiero ver esta Quiero ver cómo se cae Al final otra vez Quiero ver De qué manera La caga ahora No, no pasa ya, güey No mames De que la paso La paso Ya Ah, no mames Nadie se mueva Venga, güey Siento lástima Por ese ajolote frustrado Nadie se mueva Nadie se mueve Nadie se mueve Nadie se mueve A la ajolote corriendo solo, güey Venga, ajolote Eh, esos que están ahí Chingada madre Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Que no se muevan Que no se muevan Que gente terca, les dije, güey Regresa Ahí va mi niño, ahí va mi niño Bueno, más Que pase, que pase, que pase Ya voy en el medio En medio, ya me lo paso Tú puedes, hijo Tú puedes, papi No, aquí no, mi rey Vas a olipia Vamos, Chris, vamos Voy, voy, voy No, es que técnica Besame, perro Besame, perro Eso Dale ¿Listo? No, también Hasta que veamos el uno Hasta que veamos el uno Eso Venga, vámonos 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 Súlta la güey Celebra Emocionate Sí, güey Se vale, güey Se vale llorar ¿Qué pasó, mi Cris? Se vale llorar ¿Qué pasó, mi Cris? Hiciste historia Hiciste historia hoy, Cris Mames, Cris Está muerto ¿Qué pasó por eso? La señora estufla Ociño Ya me puedo meter a competitivos Después de este día, señores Así es Ya, güey Ya tienes rango Lo que es esto y R6 Ya estoy listo, güey Listo Vamos, pasamos Vamos A ver si paso, güey Vamos, ahí está Ya, güey, pasamos El Cris pasó, gente No mames, ahora sí, güey No No saben cuánto me costó, güey Y si se le fue la luz cuando cruzó Lástima que ya no estaba en vivo Pero les juro que pasé Ay, no, mames Preguntan aquí ¿Repetimos dinámica para el round 2? Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que sí Gente, nadie se mueva Nadie se mueva Segunda dinámica Nadie se mueve No se puede, no se puede Aquí sí, muévanse Veamos en las terceras Y es igual Ya vi lo de la cámara, gente Ay, Diosito Ya vi lo de la cámara No se preocupen La dejamos descansar un rato La cámara la dejé descansar un rato Repito La cámara la dejé descansar un rato ¿Ok? Pensé que no llegaría esta tarde, güey Mira, ya hasta lo ponen en el centro Así como dejen pasar al principio Podrías decir que te sientes feliz ahorita No, estoy extasiado, güey ¿Te gusta qué se hace? Ah, me cayó una pinche fruta Uno, dos, tres Bueno, son tres de ese, ¿no? Sí entendí, tres y una lechuga Entendí bien, ¿no? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Una lechuga Es verga, qué cagado ¿Lo puedo subir, güey? No A la lechuga, a la lechuga, Cris A la lechuga, a la lechuga Ay, cómo eres pendejo Te estamos diciendo la lechuga Es la lechuga Chingada madre Cuatro peras, dos lechugas Amado, se está bugeando, Cris Amado, si de repente ves a Cris tirado en el suelo, güey Y volvemos a la normalidad Y volvemos a la normalidad Ya lo trolleé, güey Ya lo trolleé, güey Y así, córrele Que me soltara Estás trolleando bien duro, cabrón Luis, no mames Luis también, güey Ay, no mames No lo puedo creer ¿Dónde está la fruta? Son dos cocos Dos picafresas Ya me dijo que están volando de mí Amado, ni estoy poniendo atención, güey Tres cocos Dos peras Y una dragón ¿Qué es la dragón? Entonces es coco Oh, mames ¿Sí? No, señor No, no, no Tres cocos En el coco, quédense Pues por eso Ay, no puede ser, güey Adiós Una jolote feliz No Venga, pinche crimson Te pasaste de lanza, eh Me fui Y si se mamó el crimson El stream ¿Quién queda? ¿Quién queda? Yo, yo quedo, yo quedo Yo también ¿Cuál es el skin que traes ahorita, Fede? Fue divertido mientras veo, güey ¿Traes Chapulín todavía? Sí, señor Ok, ok ¿Chapulín coño yayo? Ay, no va a ver, güey Ay Y Que por cierto Yo estoy esperando La mitad de la temporada de Warzone Porque sí van a poner Al T-800 y al T-1000 Oh, mames ¿Te crees? ¿Sí? Voy a decir algo Que me enseñaron allá Los de Ciudad de México ¿Y esa mamada qué? Es que tú Porque estás Tonto, güey Por eso ¿Y eso qué? Sí, Cristo Claro, por supuesto Y ahora cuando ya no sé qué decir, güey Siempre digo Por eso ¿Y esa mamada qué? Mira, te va a gustar, güey Cuando veas las skins Del pinche policía Y del Terminator Vamos a ver Vamos a ver a Iron Suéltate Pincha Mongos Mira, míralo Pincha Mongos Castroso Pincha Mongos Casi lo tira ese, güey Vámonos Vámonos, Iron Aquí voy atrás de Iron Te va picando el culo Por su suscripción con Prime El Room House El Room House El Room Tum O Room House El Room Tum Por favor Batiendo Room Tum El Room Tum Tum Y se escuchaba ¿Cómo se llamaba la de Bestuario? Nancy Ay ¿Pero cuál dices que era? ¿No dijiste que pasó? Sileccionese Solamente era Nancy hablando Si no pasas por el chingado A Mongos este Que estuvo chingue chingue Tala partida Un clasificado Classificated Classificated Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cuál es ese, güey? Quiero otro a la Mongos A ver El del pinche quesito arriba ¿Verdad? Es el mero ¿Dónde estás? Es el pe Sigue, sigue, sigue A huevo Pincha Mongos Pendejo Me la pelas A huevo, a huevo Silencio En las clasificaciones ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿A Cris? No 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 A mí siempre Tú llevas de cuenta Que estoy de chocolate Oye, me dicen Dile a Cris Que la corona Es como él Queriendo conseguir El eclipse En el 2017 No, yo creo que Es más fácil, güey Es más fácil Neta, güey Esa es toda vez Más alcanzable Que la Mongos O sea, es más fácil Para mí también El eclipse Que jugar a Mongos En primero, güey Imagínate ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Jugar a Mongos, güey? ¿Qué prefieres? ¿Jugar a Fall Guys O Minecraft? No, pues Minecraft, güey Bueno No mames Esta tarde ¿Aquí qué pedo? ¿Aquí qué pedo? Aquí es esquivar Está muy divertido, güey Pero Van a lanzar este Chingaderas Pero si te dan Te tira Entonces Ten cuidado Nomás esquiva Esquívalos Es más divertido Pero más difícil ¡Oh, mierda! ¡Eeeeh! ¡Ay, carpeza! Me está aburrido ¡Ay, güey! ¡Qué mames! Por poquito, güey ¡Ay, no! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Tengan todo el control, güey! ¡Tan culeras, güey! Tal vez con control Si el arma es más, Chris ¡Conéctalo! Puede ser, güey No, tengo flojera De buscar mi cable, güey Un gamer tiene todo organizado ¿Cómo lo puedes conectar Por Bluetooth? Mi PC no tiene Bluetooth Creo, güey Pero hay unas madres Que venden Hay unas madres que venden ¡Ay! ¿Qué fue esto? ¡La verga! ¿Hora? ¡No! ¡No! Sí, sí, pero con mouse y teclado O sea, no está difícil No es pinche otro pedo, güey ¿Alguien llega en una corona acá? ¿O no ha ganado nadie todavía? Ninguna, ninguna, ninguna Aquí venimos Yo perdí la pinada Realmente Aquí venimos a echar desmadre, no madre Sí, además en privada No te dan nada, Mox No ganan nada ¡Cuidado! Es la diversión Pues aquí también te salta Con el Spacey ¡Uy! O sea, yo era lo mismo Nomás que el tonto soy yo Así me des control Cámara, ya caiganse Cámaras, ya caiganse Cámaras, ya caiganse Cámaras, ya tírense Ay, me pegó Ay, me pegó Uy ¡Tos pases! ¡Ah, huevo! ¡Eso! Bien, 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 bien Bien, bien Luisito, ¿tú sigues? No, yo... No, güey ¿En cuál te fuiste? ¿En la segunda? Ni en la segunda Ni en la segunda Ni fuiste el código Sí, Luis, haría el racista ¿Te caíste tú? Ah, no, ahí está No, pero sí me pegaron duro, güey Yo estuve cerca dos veces Gracias por los stars No, mamen, se pasa ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Circuito de intensidad? Pues nada más es eso, ¿no? Dos vueltas, ¿no? Un circuito, es un circuito Ya entendí Lo que pasa es que Christian Está jugando con volante Ah, y ahora lo entiendo De cómo giro, güey Con razón Hijo de tu perra, madre Ah, es el mismo a cerrar Te hace cual, güey Dos vueltas Ah, exacto, güey O sea, una cosa es que se burlen, güey Y otra cosa es que se vengan a burlar de mí, güey Burlense de mi situación, güey Saluditos, Evaro por el host Gracias O sea, búrlate de mi síndrome Pero nunca de la persona, güey Porque pierdes entonces credibilidad Ante... Televisa, güey ¿Qué te culero? Ante Televisa No, está bien, mira Me gusta ser espectador, güey Reaccionando a Fall Guys 2 Ah, sí, imbécil Cabrón Ay, güey, soy un idiota ¿Y la skin del Chapulín ya la tienen o todavía? Aquí la traemos Aquí la traemos No Fede sí la tiene Está brillante aquí El Chapulín Hay que ponérnoslas todos El Chapulín God, dijeron los chavos, ¿no? Aquí le conecté en la consola La tornamesa de DJ Hero ¿Será por eso que no puedo jugar bien? Debe ser Estás jugando con guitarra, ¿no? Ay, güey No, la tornamesa de DJ Hero, güey O sea, correr es girar el disco, güey La torname de esa, güey ¿Nunca hubo un piano, ah? O así de piano Hero, ¿no? Sí, sí, había este En el Rock Band, ¿no? Era el pianito ¿Pián? ¿Pián, no? ¿En serio? Sí, no, había un piano En el perro En Rock Band sí había En Rock Band sí había Sí, en Niki Tragiro, ¿no? Sí, en Niki Tragiro, ¿no? ¡Esta madre! Ya mamó, ¿eh? ¡Ya, que la chingada! Ya mamó, güey, llámame, güey A huevo Adiós, ya ¿Quién queda? Yo ¿Quién es yo? Yo Mira, quedan Y quedan Iron y Güero Y Pacal Iron, Chacal y Güero ¿Timón? ¿Timón? Sí, yo, 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 yo ¿Cómo? ¿Qué? Reaccionando sin Nick, ni Cam Ni juego Saludos, Évaro Gracias por el host, Évaro, ¿eh? Saludos Ni eso, güey Yo soy de los güeyes que se tatúan un tiburón en el hombro, güey Ay, me pasan de Erga, chat Estoy jugando con mi tiburón de tatuaje del hombro, güey Ah, mamá No sé si estaba en el viejito Fall Guys, güey Se va deshaciendo el piso, güey Ese está bueno, ese está bueno Ese sí, lo conozco, fíjate Tampoco soy tanto Es cierto que quieren meter No mames, yo salí en el aire, güey ¿Qué es esta mierda? A ver, ¿qué pedo? ¿Ve? Nah, chat Hola, verga, tiene gravedad Mi Rumi sigue en carrera Rumi, voy por ti, ¿ah? Aquí, vente, vente, papi O sea, aquí gana el que queda hasta arriba siempre, ¿no? Sí Sí, joven Venga, güero, venga, güero El güero es mi gallo, el güero es mi gallo Chingao Tranquilos, tranquilos ¡No! ¡A la verga! Salta, güero, salta ¿Cómo puedes hacer doble salto, güey? Ahí, mira, ahí salta Tienes toda una línea para saltar, hijo Mente fría, mi rey Control, control No, que se me cayera Puta madre ¿Qué haces doble salto en el aire? ¡No! Sí, es lanzarte Ahí, mira, todo eso lo tienes, güero Para ti solito, hijo Mente fría, cabrón Mente fría, mi rey Es que si empiezas a picar en medio Ya te rompió la madre, güey Tienes todo un parque de diversiones Para divertirte tú solo Tú solo Ya, mamó ¿Vas bien, Airon? No corran, no corran ¿Por qué esas ganas de chingar? 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 Se la lleva, se la lleva Se la lleva, se la lleva el güero Se la lleva el güero No, no, no Siguen, siguen por ahí No, no, mi güero No te me desesperes, mijo Si ya venían a chingar aquí Ten cuidado de que eres en medio, güey Porque ahí en medio casi no hay plataforma, hijo Agarra orilla No, mames Ya hicieron una vasca en el amarillo, güey Vete a dónde cae Azul, güey, vete al azul Vente fría, mi rey Vente fría, mi rey No, mames No, güey, se te quitaron todo el piso No, 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 no ¡Adiós! 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 ¿Quién quedó vivo? ¿Quién quedó, güey? ¿Quién ganó? ¡El Huge! ¡El Huge! ¡La victoria, güey! ¡Ganó mi primo! No, no es cierto ¡Ganó lo que era de Hugh, güey, el que te dejó ganar, güey! Sí, güey, sí, güey El que te dejó ganar en el boli Exacto Te dejó ganar y ahora te la metiera ¿Que Chris es la misma de la misma? ¿Que Chris llega? Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos ¡Nos quedamos, órale! Sí, sí, es el mismo código, pero pues ya para que... Es el mismo código Es el mismo código O sea, no nos salimos Pero... Hacemos la misma que Chris gane la primera, ¿no? Sí, 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 sí ¡Puedes, güey! ¡Adiós! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie se mueve, gente! ¡Prohibido moverse! Que esta sí la podías ganar tú, Chris, güey Estaba easy, no estaba tan difícil No era carrera Sí, no, no, no Tenía esos niveles ¡Vámonos! Hasta eso... Bien, güey ¡Gente! No se mueva nadie Lo más complicado para mí son... No se mueva nadie No se mueva nadie Hasta que pase Chris Que te entra el box y todo eso Que te va tirando y tirando y tirando el mismo mapa Por favor Oh, mami Todos paraditos Todos paraditos Hasta que Chris pase ¿Qué cosas, cariño? ¿Qué cosas? Por favor No se muevan, chat Por favor Ahorita que les digas Hay un chico que aún así corren Y así como que A huevo, yo voy a pasar de todos modos Porque soy la verga, sí Tienen un pendejo síndrome, ¿no? Ah, verga Este es el que si no vas con alguien Te apunta y le hagas de más, ¿no? No, es más fácil Porque nadie te la... Sí, nadie te la mueve, güey Te puedes ir por el centro y ya, güey Nadie se mueva, chat Nadie se mueva Tú vas solo, pa' Nadie se mueva Nadie se mueva Mira, así formaditos, no se muevan Ya se mueve Ya se mueve Míralo, el brazo ya nada Mira, a ver, a ver ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, cabrón! Míralo, míralo ¡Bajen! ¡Llegame, hijo! ¡Llegame, hijo! ¡Llegame, hijo! ¡Llegame, hijo! ¡Llegame, hijo! ¡Eso, mi chingón! ¡Como crecen bien rápido! ¡Regresa, hijo de la chingada! ¡Te estoy viendo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrón! Aquel naranjita que va, ¿qué es, mijo? El Red Thunder, en la próxima... ¡Muchese pa' acá, mi Ray! Lo va a sacar Red Thunder se va eliminado en la siguiente Red Thunder baneado, por favor ¡Baneado! ¡Regresate, güey! Todavía puedes regresarte, naranja ¡Regresate todo el camino, chinga! ¡Perdón! ¡Ahí voy! ¿Cómo vas, Chris Cross? Pues ahí voy corriendo más de la mitad ¡Ah, mira, recapacitó, güey! ¡Eso, eso! ¡Yo sí quiero jugar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah, que se caiga, que se caiga! ¡Ah, recapacitado! ¡Ah, recapacitado Red Thunder! ¡Más rápido que puedo, amigos! ¡Se los juro por Dios, güey! ¡Eso, mi chingón! Cuando veamos el 1, es nuestra bandera de salida ¡Perfecto! Y por cierto, ¿cómo vas, Chris? ¡Y ya va a pasar! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Me caí al principio, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Todo se en chinga, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Váltame, perro! ¡En serio! ¡No vayan a pensar que es troll, güey! ¡Si les dije 1, 2, corren, güey! ¡No mames! ¡Ya me quedé atrás! ¡A ver si clasifico, eh, güey! ¡Me confié y todo pendejo! ¡Puta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Te pone más difícil si me dejan, güey! ¿Ya viste? ¡Yo soy lo cabrón, güey! ¡No, güey! ¡Aquí viene, güey, güey! ¡Aquí viene, güey, güey! ¡Aquí viene, güey! ¡Aquí viene, güey! ¡Aquí viene, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Y está sin pedos, está sin pedos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, este pendejo, neta, güey! Porque si no vas a pasar, te subes, güey! ¡Verga! ¡Es para chingar, güey! ¡Es para chingar, güey! ¡Sí, ya vi, güey! ¡Vámonos! ¡Los primeros mapas ya los tengo, ya los tengo! ¡Bien medidos! ¡Venga! ¡Ay, creo que yo no cruzo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Desde abajo, desde abajo! ¡Véntame, mexican! ¡Ah, llegué! ¡Venga, venga! ¡Uy! ¡No solamente gané! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Chinga, no! ¡Madre! ¡Cámara, gente! ¡Vámonos! ¡Por la comunidad, no mames! ¡Ayúdense, pinche gente torpe! ¡Pues eso que el otro está como está! ¡No mames! ¡Vamos a valer madre, güey! ¡Ok, ya no te lo sé! ¡Órale! ¡No, ya mamó, wey! Se tiene que enderezar la otra, güey. ¡Ya, ya, ya! ¡Córrele! ¡Adiós! ¡No, ya mamó, wey! ¡Ya mamó, wey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vengan a donde saben que se van a caer, güey! ¡Pinche no mames! ¡Ayúden! ¡Ni siquiera clasificaron 40! ¡Clasificaron 35, güey! ¡Pasó Chris, güey! ¡No hay pedo! ¡Pasó Chris! ¡Pasó Chris, sí! ¡Fue por Chris! ¡Pero de nosotros sí estamos todos! ¡Nadie se mueva! ¡Que pase, Cristian! ¡Creo que sí! ¡No mal pa' acá, no, güey! ¡Nadie se mueva! ¡Fede! ¡Fede tampoco! Es que te dejaron la pinche resbaladilla bien ya arribote, güey. Ya no había manera de acomodarlo, güey. A ver, vamos a ver. Y yo y Fede fue los que mamamos. ¡Vayan, vayan! ¡Jueguen, jueguen! ¡Pásensela bien! ¡Ah! Esto es el del pinche tambor, ¿no? ¡Hagan lo que quieran! Es el de la zona amarilla. Es el del porcentaje, ¿no? Sí. ¿Cómo era el protip aquí? Quedarte en zona amarilla lo más que puedas. En la zona amarilla, sí. O sea, si te caes, quédate en los tambores, balanceate, lo que sea, pero pisarlo amarillo. Vale, vale, vale. No, pues ya vale verga, ¿verdad? Pero bueno. Y si todos te matan y que gane Cris en esta. Puede ser. ¡No! Mejor, ¿no? A ver, chat. ¡Sacrifíquense! ¡No, jueguen bien, jueguen bien! ¡No se preocupen, güey! ¡Nomás la primera es la del mundo! ¡No se pueden matar! ¡Qué sa... ¡No mames! ¡Pinches tambores! Se movieron todos, güey. Este es el protip chat, se los enseño. Yo también se los enseño. ¡Hola, Klausiño! ¡Ay, qué ico! ¡Qué ica, papa! Y no encuentro a Cris, güey. Un güey se llama Darkside. ¡Quédate allá arriba, Cris! ¡Venga! Lo intenté, güey. Es muy poderoso. En los tamborcitos, güey. Está de pedo, güey. Sí. Ahí está donde quiero ir, güey. Dejen ganar a Cris, güey. Sántale, sántale. Puede ser, güey. Puede ser, güey. Puede ser, güey. No va a clasificar, güey. Ahí estás, Cris. Ahí estás, Cris. Sí llegas, sí llegas. No, mames. Ya lo hiciste, Cris. ¡No, no! ¡Me aventaron, güey! ¡Me aventaron, güey! ¡Eso, Klausiño! Ahí están las plataformas de abajo. Luego caes. ¡Quédate, Klausiño! Una vez más, una vez más, Cris. No sé si fue mal pedo la aventada o fue sin querer, güey. Creo que fue un ventilador, güey. Mira, ahí, ahí. ¡No! Es que, güey, me pasé, cabrón. Eso, eso. Ahí está, güey. Eso sí ayudan, eso sí ayudan. ¡Eso! ¡Eso! ¡No! Se pasa el clavo, eh. Venga, Cris, venga. 91. ¡Quédate tantito! No me dejes, güey. No, Klausiño, la vas a cagar. ¡Eso! ¡Eso, Cris! ¡Ya pasó, güey! ¡Mames! ¿Cómo lo hizo, güey? Nah, ni de pedo dentro ya, güey. ¡No, no, güey! ¡No, no, güey! ¡Ay, güey! Se pasó fue el último, el perro, güey. Está muy cabrón este, güey. ¡Mames! ¡Ya es un experto, Cris! ¡Ya, de aquí ya soy, güey! ¡Ya, chingado! ¡Felicidades! ¡Se intenta! ¡Pero es la felicidad de Cris, güey! O sea, en realidad está contento. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡De hecho, si te metes a su stream, está llorando, güey! ¡Hay lágrimas! ¡No tiene ropa, güey! ¡Y tengo el pene de fuera, güey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Aquí no se puede, güey! ¡Porque va subiendo el fango! ¡No, ya denle! ¡Nomás la primera es la del mame, güey! ¡Aquí no se puede, güey! ¡Aquí no se puede esperarte, güey! ¡Aquí no se puede esperarte! ¡Porque nos morimos todos! ¡Sí, por eso! ¡Pero mínimo que salga por delante, güey! ¡Que salga por delante, güey! ¡Ah! ¡Ah! Tampoco me traten de su penejo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Aquí ya no hay respawn, ¿verdad? ¡No! ¡No, aquí ya no! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Pues bien jugado, güey! ¡Llegaste a la tercera, Cris. ¡No mames! ¡Estuvo bien divertido, güey! ¡Jeja! ¡Dejale, diga a mi mamá si me da otro peso, güey! Venga, güero. ¡Oh, el güero! ¿Lo estás tomando en serio? ¡Güero es pro, eh! ¡Ah, güero es pro! ¡Oh, mira! ¡Madre! ¡Sí, sí, sí! ¡No mames! ¡Íralo, íralo! ¡Ojo! ¡Ojo con el güero! De hecho, no va nadie más adelante de él, ¿verdad? Sí, va primero A la suerte, güey Primero va a la suerte ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Venga, el pinball A la segura, a la segura, güero Oh, se arriesga A la segura, güero ¡Eso, carajo! ¡No, no, no! ¡Es tuya! ¡Aviéntate! Quería saludar, pero ahí no se puede Porque se va deslizando esa madre, güey Quería saludar al público Ya nada más queda güero, ¿no? ¡Guero! ¡Ojo! ¡Otro ojoloto! ¡Ojoloto! 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 ¡Otro ojoloto! Ah, pero ese sí tiene colita, güey Yo voy en shorts Es que tú traes calor, güey Tú eres de... De Cancún, güey Y ese es de... De Cancún El de Sochimil El de Sochimil Muy bien, güero Le estás demostrando al mundo Por qué haces streams ¡Venga! ¡No, mi Cris! ¿No pasaste? ¿Te moriste primero o qué? En la primer pinball Se abrió Pasé Y luego cuando cerró Me aventó hacia afuera ¡Ah, qué pendeja, güey! Puedes, puedes, tú puedes Me sacó de la banqueta ¡Vamos, Rumi! ¡Venga, Rumi! ¡Jesús el Cristo! ¡Venga, güero! ¡Por Dios! Jesús el Cristo Que me está viendo desde el cielo Jesús el Christ Carrera en la tundra Saludos al satélite Morelos Aquí andamos, gente Se lo andan pasando bien Con el string del día de hoy Están aquí en el chat Mox De WTF Eso ya, güero Está Cris Martel Está Luisito Rey Luisito Ariel Rey Está Cris Martel Whatever, güero Iron Bless Pacal Lenón Ahorita te sale así bien bonito Mira, voy a salir primero Fin, ¿no? ¡Chiles, güero! ¡Estamos, güero! Es que me dejaron hasta afuera Cámara, cámara, córrele Está corriendo bien rico ¡Ay, Dios! ¡Ay, cuidado! Está Assassin's Creed también Les está gustando el en vivo ¿Quién dijimos que quedaba, güero, eh? Güero, ya Pero agarra a alguien, güero ¡Ole, madrazo, güey! Ya metí otra hora del ciber Ahí, para que jueguen más ¡No, güero! ¡No! ¡No! Se llama... Venga, venga, ya te estoy ahí Bien, 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 bien Así se puede, así se puede ¿Pero qué es esa cosa donde rentas una combo gamer? No, no pasa nada Se llama... Pues el ciber, ¿no? No, no, no ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien, güero! ¡Bien, güero! Por eso, pero según yo Sigue teniendo nombre así de ciber, güey Ajá O sea, tú dices para ir a jugar, ¿no? Así rentas de que una hora Venga, güero Sí, pero tiene un nombre así como Aries, Arles No me acuerdo ¿Y dónde están streamiendo? Bueno, también tú quieres todo ¡No, güero! ¡No, güero! Esa mierda, güey ¿Tú también quieres que te dé todo, hermano? Es el último La cagan, la cagan los demás ¡No! ¡Qué pendejos! Se caeron sin final otra vez Sí Vamos pa' afuera ¡Vamos pa' afuera, pues! ¡Vamos pa' afuera! Ya salte La gente se sale Sí, güero Déjame ver, nada más Déjame ver si es la final Si es la final ya nos quedamos Para no dar otro código Ah, ya me salí Ya no, yo también Ya me salí, güey Vámonos, vámonos Vámonos Y vámonos Ahí te pasa el otro código Manuel Najera ¿Cómo estás? Bienvenido Saludos, saludos Ahorita lo ponemos en el chat Primero que Entramos todos los del Discord Y este Y luego ya se los damos a ustedes Gracias a la gente Queda por acá Cristian Andrés ¿Ya está? ¿Ese es el código? ¿El que se ve? ¿Tú, tú, tú? ¿Es otro? No, es otro No lo ha puesto, ¿no? Ah, ok No lo pones No lo pones No lo pones Ahí va Ya está Me gusta esto Oye, no jala ¿Cómo? No, güey Jalón Funciona Háblale bien, güey Escríbelo bien, nomás Sin números No levanta No me di cuenta No me di cuenta Y metí el código del Discord La puta madre Qué rico Qué rico me trolearon Hijo de puta ¿Por qué verga no funciona esto? Chat El código dice verga Pero con tres y con cuatro Imagínense No funciona el código verga No entiendo No sirve el código verga Chicos, ¿por qué no me sirve el código? Chicos, ya hay ocho Venga Vámonos Ese es el código Ya lo pegué Aplicamos la cristalina El código está en el chat David Morales Gracias por las estrellas Gracias, David Nada más ya aprí Si quieren, ya no Déjate querer, güey No, güey Porque también uno se siente ya muy pendejo Bueno, está bien Mira, por ejemplo En la segunda la pasé por mi cuenta En la tercera me morí por pendejo Pero la segunda ya fue por mí Mira, dile la neta Dile la neta Que está jugando Santi, güey No, yo creo que Santi, güey Me gana por mucho, güey Sí te creo Lo he visto jugar Y se rima muy, cabrón No, se rima bien, cabrón ¿No viste cuando jugamos el... Ajá El Popipi No mames Sí, güey Me decía por dónde ir, güey Y aparte si la regalas ¡No! Por ahí no Así hoy, güey ¿Y cuántos tiene? ¿Tiene cuatro o cinco? Eric Alván, saludos Gracias por las estrellas No tiene cuatro ya va a comprar cinco No te pases de verga, güey Oye, güey, no te da vergüenza Sí, claro, güey Allá a la derecha Sube eso Voltea así de No mames ¿Cómo es que sabe tanto Si nunca lo ha jugado? Bueno, pues obviamente lo ve, ¿no? Pero Ahorita juega mucho Roblox Todos los días Se siente un ratito jugar Roblox Pero miras cómo lo maneja Pinche chamaquito Sí, se ve muy cagado El muñequito Y Eduardo Hernández Gracias, saluditos Gracias, Eduardo Gracias por las estrellas, amigos Gracias a la gente del chat Daniel Espejo Julián Díaz Karen Itzel Trujillo Luzo Hernández Luis David Hanson Álvarez Muchas gracias por estar por acá en vivo Me lo voy a traer, güey Estamos pasando bastante bomba Lo voy a capacitar al Fall Guys, güey Porque sí le va a gustar Y ya Así de ahora Ya lo entendiste Ya no me hagas caso, güey Ya vas a aprender más por tu cuenta Que por mí, güey ¿Por qué no le pones una gaming house Nada más a él? Si le explicas tú, Chris Y entiende Pone una gaming house Pero no más de él Algún equipo de eSports La Santima de él La Rooks Gracias por las stars Bienvenida No, no es así Ey, nadie se mueva Primero el Chris Ya saben Prohibido meterse Prohibido meterse Nadie se mueva Primero Chris ¿Con Pérez? Sin saltar ni nada Sin saltar ni nada Era así No, bueno Es incontrolable Mira, Kika Lovers Se ganó en la expulsión, eh Kika Lovers a la verga Parece que no No hablamos español O no sé qué verga Hasta que veamos el uno Podemos pasar Banda Pero ya sí Ya sé Ya sé Michelleito va ganando Ya El primer Ahí viene de regreso Ahí viene de regreso Uno Se están redimiendo Sí, sí Regresense Regresense, pues Están dando cuenta Que cometeron un error Son humanos No es que se arrepientan Es que la pinche necedad De avanzar ¿Ya entraste? Nos avisas, eh Ah, verga No No puede ser No puede ser Tienes la anarquía, güey Pues písale, güey Porque ya van todos, eh O sea, no eres No fuiste tú Que clasificó, Chris Corre No, no fui yo Corre, Chris El héroe, güey El héroe Vamos Vamos Pasea Perú pasó Perú pasó Listo Eso, ahora sí pasé Ahora sí Vámonos No mames No mames No llegué, güey Ay, Dios ¿Quién me llegó? Muchos te quedaron afuera Por esperar, eh Estás esperando No, yo, yo No, yo No, yo Es el pedo Como estás en la idiota Empiezas a correr No mames Ya se fueron todos, güey Yo les conté Cuando vean Yo les dije Una, dos Ahora, güey Y pues Ya, no mames Pasan tres, güey Dentro de todo Me da gusto Que de 60 cabrones Mínimo unos 55 Respeten el La regla del Chris Sí, la neta Es, la verdad Es muy alto Muy elevado Es lo que quieran, eh Y ahora sí sean Campeones Gente No se muevan Primero Chris Aquí tampoco Ahorita ya Ahorita ya Tampoco, ah No, no se es perro Que pase No entendí nada ¿Pase Chris primero? Sí, sí, sí Ok, nadie se mueve Nadie se mueve Nadie se mueve Repito, nadie se mueve Nadie se mueve Respeto para Chris Cross Por favor Respeto a Chris No me trono Saluditos Que hay Valentín Dice Que Fedelobo Saluda sin necesidad De mandar estrellas Así es Así es Que hay Valentíne Tiene razón No, solo Chris No, no se muevan Solo Chris Ahí va Chris Eso Eso Y aquí viene La Jolote arrancando a toda velocidad A Jolotito Con todo la Jolote Pinche Jolotito Está bien Algon ¿A poco no, racita? Chris, no te tienes que aventar Siempre que saltes Puedes nada más saltar Sin aventarte Sí, pero pues Para correr ya Mira 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 Qué bonito Dale Dale Te agarro Rumi Ay, ven Dame un beso ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Y el skin? Rumi Ya se acabó Chris Venga Chris Tienes ventaja Lo estoy Lo estoy Es que Un padrón Un padrón Que me venden Un aquí Como Chris Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No va Se ve la cabecita Ah Deja de En paz De hecho Ventilador Amiéntate Pa' enfrente Ahí está 63 veces Venga Cristian Bien, bien Ya me lo llegué Ya va a la mitad Yo digo que Podríamos Movers Si no Se nos va a acabar El tiempo Vámonos 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 Gente Gente bonita Gente bonita No wey Se nos va a morir Chris No, ya avanza Vamos para el otro lado Chris ya regresaste Con nosotros Qué pedo No, no, pues es que No hay todo Pues me da el aspa Wey A la izquierda A la izquierda A la izquierda No, por ahí No, wey No, la puta madre Cristian, por Dios Cristian, por Dios Venga, venga Cristian, por el amor de Dios Pasa, cabrón Ya, ya, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, derecho Por ahí No, mames No, mames No, mames Cristian No puede, wey No, mames Ya lo alcanzaron, wey No, mames Cris No, mames Mames Cris No, mames Cris Neta No puedo, wey Vente, wey Vente, wey Ahí Eso Vente, wey Vamos, Cris Yo te llevo, cabrón Yo te llevo Vamos, wey Eso, me chingó A la vez Ya, ya, ya Es ahora Yo estaba jugando con los de verdad, wey Todos otra vez Vamos Es fácil, yo no, así me alcanzan Vamos, que te va a romper Vamos, vamos Venga, Luis, ahí pasas Uy, fuiste el último Uy, fuiste el último, Luis Venga ¿Pasamos todos? Sí, señor Creo que sí Buena Ey, el Cris grande Los espero a todos Milagro, Milagro Verga, wey No, es que no me dejaba pasar la piche Lo que, wey Lo que chingaron es que dice Bueno, ya va la mitad Yo creo que ya podemos salir, wey Casi pierde, wey Güey, ya nomás le faltaban Los últimos ventiladores O sea No Lloviéndola atorando, wey Iba a tres cuartos, wey Se cayó como veinte veces Donde mismo No se esperó, wey Cris, aquí no te podemos ayudar, eh No, gracias Sí, sí, nos tiramos ocho personas Mira, wey Aquí nada más cuidado con el fango Y no te caigas con los En los Yo leo, era al revés Es que la colotita está en peligro de extinción Esas es de las frutas Nada más tener cuidado De que la rampa no se vaya para un lado y ya, ¿no? Sí, sí, sí Aquí sí ya Si te mueres, ya, wey No podemos Me dios Me dios, me dios, me salve Oh, la madre Bajó, por la dios El que pasó Oh, la verga Uy, cuidado Lo verga, son Ojo con el control Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cris, la neta Vamos con Saturno, eh Saturno, doctor Saturno Doctor Saturno Me agarraron ¿Y quién te agarró, Crimson? No, pues la muerte, ¿no? Lo agarró Lo agarró la desdicha Aquí sigues, Cris Aquí sigues A huevo, a huevo ¡Cuidado! ¡Mamó! Pinche Saturno De mierda, wey Pinche Saturno De mierda, wey Se cayó el fechejojo A ver, ¿dónde está? Fichi, fichi, fichi ¡Me agarre, espadón! ¡No! ¡No me agarre, wey! Se cayó Luisito también Por agarrarme Se fue la guerra Gente, se están yendo todos Este güey de lentes ¡Ay! Caí malo ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡No mames! Buena, pinche Cris, eh ¡Uf! ¡Sí, Cris! ¡Sí, Cris! ¡Sí, Cris! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡No mames! ¡Sí, yo también quedo! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Pues que ya se caigan, eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, amigos Adiós, me voy a un lugar mejor ¡Aaah! ¡Lo cenote se pasó! ¡Ah, Simón! Sí, güey ¡Eso! Oye, espera que Cris está cada vez más cerca, güey De ganar una corona, eh Dios mío Hay que llegar a la final Y que Cris la gane, güey Hay posibilidades Sí se puede ¿Es qué? Nadie Nadie se mueve Nadie Nadie se mueve Nadie se mueve, eh Nadie se mueve O sea, tengo que ir en tambor en tambor hasta la meta ya Sí, sí, sí Nadie se mueve, gente Nadie se mueve Nadie se mueve hasta que pase Cris Cross Aunque nos eliminemos todos Nadie se mueve Repeten las reglas de Cris Cross, por favor, amigos Si no puedo hacer rápido, Cris Estaría muy chido Concéntrate, Cris Concéntrate, güey Concéntrate y cállate Venga, hijo Corre, hijo Corre, corre, corre Corre, hijo Corre, hijo Eso Eso Mucho, hijo Cuidado 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 Cuidado, Jolote Mira Vamos, pendejo No se puede subir el pendejo Este Míralo Míralo Todo pendejo, pues No me deja, güey Es que no le piques al X, güey No le piques al X Ahí está Estoy jugando con teclado Ah, perdón Eso Corre, Jolotito Xochimilco Te espera No, Jolotito No te descalabres No te des Eh Venga, Chris Agarra la J, agarra la J, que este me voy a ganar, güey Este me voy a ganar, güey Agárrenlo, güey Agárrenlo Es que es un pinche jolote pendejo Camino, pendejo No puedo llegar aquí, güey Vamos, Chris Tú puedes, güey Tranquilo, güey Tranquilo Mira, papi Mira, papito Vamos de tamborcito en tamborcito Vale No, no Eso, eso, eso Eso, eso Eso, cabrón Eso, carajo Pinchas jolotes Están cabrones, güey Pinchas jolotes, güey No, es que mi niño chingón, güey No Eso, carajo, Chris Chilla él, güey Uy, está empujando el martillo, güey Pinchas jolotes Han de ser listos como los delfines, ¿no? Le está haciendo así, mira Le está haciendo así, mira ¿Le está llevando el martillo? Sí Eso 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 Venga, Chris Cross Vamos, Chris Por los lados Por los lados Por los lados, Chris Por los lados Lado izquierdo Por los lados, güey Tú nos dices, Fede ¿Ves una rampa del lado izquierdo? ¿Por las rampitas? Esa verde Por ahí, güey Por ahí, por ahí Tú nos dices cuando podamos, Fede Sí, señor Ahí no uses el aventarte, güey Ahí, ahí, solito, solito Ah, todo Pero a la derecha, güey Bueno, ya lo tienes, ya lo tienes Sí Está bien, está bien, güey Para impulsarte Para impulsarte Está bien, güey Está bien, está bien Impulsa, güey Nadie de ahí viéndote Nadie te está viendo, güey No está tranquilo Todo está cool Todo está bien Vete por la rampita de los lados Dios te quiere Ya no Está contigo Ahorita Ahorita Santi no está en edad No, 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 no No, no, no Ahorita Santi no sabe Ya salió, ya salió Ya salió No, todavía no No, merga No salió, no salió Regresamos, regresamos Regresamos, regresamos Regresamos, regresamos A la derecha A la derecha Mira, Cris No uses el salto, güey Nada más rebota Anda, regresemos Uno, uno por uno Rebota Si no salta el pendejo Se mete entre el hueco Es que No, 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 no O sea, es que nada más No uses la pancita Y rebota de uno por uno Uno por uno, güey Primero ese Primero ese No, no, no Se mete en el hueco Bueno, todo usalo, pues Mira Tú, tú Haz lo que tú Requieras No te preocupes Mira, ahí está, güey De pancita Sí, sí, pues pendejo yo ¿Verdad que estoy bien pendejo? No, no, no Pinche juego mal hecho Ahí está otra vez El pinche a mojos, güey No, la puta madre Un saltito a la vez ¿Vas pasado, Cris? ¿Cómo no? Estoy con el mamón Mira Puedes, este Puedes, este Regular el El salto, eh O sea, medio Detenerlo en el aire Le puchas hacia atrás O sea, mueve el monito Lo mismo que yo, Cris Así Ve uno por uno 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 Y ya subes Un saltito Mierda Mira, así Púchale para atrás Pachate Púchale para atrás Púchale para atrás Aguante, aguante Que pase, Cris Es que cuando vote Hazle para atrás Para que el monito No se vaya tan adelante Pero pasa de mis muletas, güey Va a salir TeamViewer, güey No, pírate Mira Tómale captura Y mándosela por Whats No, ya no, güey Sí, güey Ahí está Mira, esa Mira, mira Es que se mete ahí En el perro hueco Mueve el pichón Las letras O sea Ya lo habías hecho, Cris Ya lo habías hecho, güey Ya lo habías hecho, Cris Eso, güey Eso, cabrón Es que Es que se sintió nervioso Que van los demás, güey Pues también para qué avanzan, güey No No Hijo de la vida Ahí Eso, Cris Eso, Cris A la izquierda Izquierda Eso Falta Cris Falta Cris No 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 Quien fue Nada, güey Güey, a mí me empujaron, güey Sí, mamá Vámonos para atrás Les dije, güey Está cabrón Salimos ¿Dónde salimos? Sí, güey Nos salimos Nos empujaron a mí Y ayeron a la meta, güey Sí, güey Sí, salimos Salgamos, salgamos Sí, vámonos Vámonos Y hay que empezar a banear, ¿eh? Ah, cierto ¿No me dejan ganar, cabrón? Que no me dejan de ganar, güey Esto ya no vale la pena A ver, ahí les va el código Ya le échale Qué cosas, caray, gente Qué cosas ¡Olé! ¡No creo! Ahí está Uy, me la avergas Nos fijamos que no sea un troleo No, bueno, muñones No, traigo los muñones Bien padre No, sí te mamaste en esta, Chris Güey Sí, crecerías mucha ventaja, güey No, perdón Es que no le doy A ver, entonces Cuando se diga ahí Ocho, les pego el código Banda Así es Ocho Todavía faltan jugadores por entrar No les puedo pasar Discúlpame si no te puedo pasar el código Perdón Ay, no, no Ah, pendejo Ya vi por qué Falta uno Falto yo, falto yo Falta uno Y los escucha Number eight Number eight Eso es tu boca madre Ya estás mi pechán Buenas noches, güey Descansa Listo, ya Listo, vámonos ¿Qué pasó? Ya está el código En mi pinche chat Órale, sí, güey Está pegado No puede entrar Porque pensé que el último Era un cinco Ahí está el código en el chat Ahí está el código en el chat Yo por eso les doy copiar y pegar Ah, pues sí, vea, güey Ya está demasiado Un tron, güey Pushi Para qué les doy Esta skin me salió hoy Así como disponible para compra Y la compré Me costó como 130 pesos Pensando en que, pues Si iba a ser así un pitito de color verde Y nada más, ¿no? Dije, hay que ponerle un poco de sabor Y huevos que me la meten ¿Cómo? Ah, no, perdón Estaba contando Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Sí, no, perdón Ya se enteraron Que me la metieron Tan, 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 tan Dice Gracias Dice aquí Bájele la dificultad Dice Bájele la dificultad A los obstáculos ¿Se puede eso? No No, güey No, sí Claro No, pues sí Así está hecho el mapa ¿Y de fútbol no se puede? ¿De varios? A lo mejor sí ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un minijuego de fútbol Jugamos un Es que no se puede elegir en el minijuego Ah, no se puede ¿Qué es privada? A ver, ahorita intento poner una personalizada Pero de escuadrones Que es de equipo Oye, sí El modo de juego sí se puede en equipos Y somos ocho Somos ocho literales Jugamos un partidito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, sí A ver, en terminado esto lo intento En ese punto Se mueve Y nos jugamos un partidito Nadie, nadie, nadie Nadie se mueve Nadie Nadie No se mueve A tan carajo Ellos no ven el stream No ven el stream ¿Cómo se tomó este tirón? Fede, abrázame, Fede Ya me voy, ya me voy, ya Los que tienen un chingue de mi ley Ya se están regresando, güey Nada más déjense caer Los que se aventaron Ajá Nada más mátense Fíjense Tú no, Chris Ah, no, tú sí Ya agarraron el primer checkpoint A ver, tú regreses Sí Ay, Dios mío Güey, como para que le dices No te muevas Ah, ok, es que salí y me moví Ah, es que como son pinches brutos Es ahí moverse Mira nomás, bestia A ver, quítate, bestia Ah, qué pendejo Pensé que había piso ahí Qué pendejo No pienses, ve Eh, pero no cuando vean uno Hasta que Chris diga, eh Hasta que Chris diga Así es, sí Porque muchos sí se fueron Van a clasificar uno Ay Pendejo, estaba al revés, güey Perdón Ah, cabrón ¿Ibas al revés, Chris? Sí, güey Es que no mames Estaba llegando con nosotros, güey Estaba llegando con nosotros ya, güey Es que Chris, te estamos ayudando, güey No, no, no Sí, Chris, no la cagues, güey No la cagues, por el amor de Dios Ayúdanos a ayudarte, güey Es que es que las leches, güey Ayúdanos a ayudarte Por favor y por tu bien No mames Como la sufre, Cris, ah No, sí pone pasión, güey O sea, no es por falta de pasión No es por falta de ganas, güey Sale chis un poquito Oye, pero yo veo un chingo de güeyes allá bien adelantados De hecho, ya vamos a perder todos Sí, ya vamos a perder todos Oye, sí, había tiempo, güey No mames No mames Vámonos Ya rápido Ya vamos Apúrenme nada más Andale Espérame A huevo Llegas Llegas a la final Llegas a la final, Chris No, no pasó No mames ¿No pasaste, Chris? No pasó, Chris Es que nada más No, güey No mames Vámonos para atrás, güey Como que no pasaste, güey Ay, se fueron todos, güey No mames ¿Por qué han traído a los tres? ¿Quiénes? A ver, mira No te los nombres No te los nombres Mira Ahí va otra vez Ahí va otra vez el código Espérate, güey Me hubieras dejado ver a los tres para banearlos, güey Vamos, Chris, por Dios ¿Es nuevo, coño? Al chile Esto en YouTube, güey Vende más que pelos a Caligari, güey Ahí está, güey Güey, no mames En la matemática se hubiera aprendido esto Mira Pásanos tu team B, güey Díganle a Franco Que mejor pague La película de Chris ganando una corona Van a poner un nuevo código, ¿eh? Ya está, ya lo puse ahí Ahí está el nuevo código ¿Cómo hacer la partida de fútbol? Tapar la cámara Ah, es que estoy buscando Pero el ganador se queda Dos rondas de básquetbol Las originales Medieval Futuro Jungla Hay por equipos Condición Ese Chris tiene un angelote Es que hay por equipos, pero no privado, güey O sea, por equipos no hay privadas No No hay privadas por equipos Con todo respeto, ¿eh? Oye, ¿y cuántos pueden unirse a una party? ¿Cuatro nada más? Cuatro Podemos hacer la de antaño, güey Buscar al mismo tiempo por equipos Cuatro y cuatro No, pero es que ahorita está muy cabrón Porque es crossplay, güey Ahorita ya todo el mundo ¿Por qué entraron, güey? ¿Por qué entraron? Yo digo que le puse ¿Has puesto el código? ¿Quién puso el código? Ya estaban los ocho, ¿no? Ah, ya Sí, yo puse porque ya estaban los ocho Ah, mira Ah, mira Sí Sacando provecho, pulero No, vale, verga Pues mira, yo digo que podemos Están en el comentario fijado Cuatro y cuatro haciendo Q Si nos encuentras, yo siento que sí Yo digo Hagamos un intento ¿Qué quieres? Pues es que ¿Cómo? ¿Dónde salgo o qué? En la siguiente, si quieres En la siguiente nos unimos cuatro y cuatro Y buscamos al mismo tipo Oye, oye Pero para entrar a la privada Se entra por O sea, podemos entrar como en tipo Forne, ¿no? Que armas el escuadrón Y luego entras a la privada, ¿no? No A ver, vamos a intentarlo Déjame saber Y ya así aseguramos que mínimo Estamos en la misma lobby Ah, o sea, yo lo mandamos a la verga O sea, nos unimos ahí Ah, mira, mira Espérate, espérate El show de escuadrones Ah, no O sea, cambio de juego, sí Yo me espero que me digan qué hacer Ah, no, no Dice el chat que no se puede, güey Apago la compra No se puede, ¿no? No Mira, te digo Yo digo que hagamos una prueba de Q Buscando al mismo tiempo Dice que cambien de juego Pero si no al mismo tiempo ya lo jugaríamos con todos, ¿no? No, o sea, pero tiene que ser Exacto O sea, tiene que ser en show de escuadrones Y buscar Es que está muy cabrón, Oscar Porque este juego ya es crossplay Es crossplay, sí Mira, yo tengo aquí a Chris Lo voy a invitar Tengo a... Frede Tengo a Iron Ya son cuatro, güey Invita a ver los demás A ver... Invita a Luis Rumi, ¿en qué lo estás jugando en Steam? En Epic En... A ver, ¿cómo invito a alguien de Epic? Pero tú no tienes... Tu nombre de usuario Dentro del juego de Fall Guys ¿Cuál equipo ya se armó ahorita? Ahí te mandé un... De Pacaleno Night of Les Pero luego Chris Martel ¿Me mandaste invitación de qué? Por el mismo juego O sea, un equipo de... Para... No, para ser amigos Y ahí me... Luis Güero Mox, Luis Güero Y... Y yo Ah, sí ¿Y cómo te llamas? Mox Mox Guión bajo B doble D F Te llaman Moximiliano Ajá Hijo de toda tu pinche cola, güey Al chile, güey Oh, oh, oh Güey Come chile, güey Cómete mi pinche chico Ya, güey Era Mox Guión bajo, ¿qué? B doble D F W D F Ahí está Ahí está Ya me acepté Ya te acepté, sí Ok, entonces ¿Y qué más falta para invitarlo? A mí, invítame Yo acabo de agregar a Mox Y ya que me... Ah, ese de Cuphead está bien perro, güey Tú, Luis, no tienes... Está bonita No No tengo que invitarme, ¿verdad, Luis? No, estoy buscando las patitas A ver, a ver, te invito yo Está bien perro, ese güey Son sus patitas, ¿no? ¿O cómo son sus patitas reales del Cuphead? Luis, ya te invité ¿Y qué más falta? Ah, no, sí, porque son de Chapulín, ¿no? A ver... ¿Cómo te llamas, Cris? Según yo, estoy como Soy Cris RG En Epic Soy Cris con una S o dos S No estás como Swap, Cris, algo así Te vi, güey, está Ah, no, eso estoy en Xbox No, pero en Epic Soy Cris RG Así como en Discord Nada más le pones un soy al principio Soy Cris RG Soy el principal Soy la cerda Hijo de la verga, güey A ver... Ya te invité Creo que ya agregué a Mox Igual ya me puedo invitar Ya, ya te invité Hijo del chostro Ángel Chávez, gracias por haber estado aquí Ángel Chávez Ah, sí, ya lo vi A ver, vamos a intentar, gente A ver si nos encontramos Espérame, espérame Que está madera ¿Y le damos al mismo tiempo? Sí, le damos al mismo tiempo Nada más ahorita que se meta O sea, cuando dice listo Ahí le das así Una, dos Pum, ¿no? Así es Pero nada más hay que contarle, ¿no? Tú cuántas Nada más que se meta Listo Listo, listo Una De una Una Pero, bueno Le damos tres listos Y que uno no ¿No? Para que nada más se coordine Una persona y una persona Ok, ok Ok, yo le doy listo O sea, tú no le des listo Güero Güero, güero Ya de lo que es Igual que se quede Dale Cris listo Y a Aaron también Sí, ya le doy Dale listo, tú Y te Ándale Tú dices, güero Ah, dice que no Ponle show de escuadrones, Oscar Así es Ya está, ya está Show de escuadrones Ya, ok Ajá Cuéntale tú Una Dos Tres A ver A ver A ver A ver A ver Nosotros estamos cayendo Por un tubo azul ¿Ustedes? También También, güero Nosotros estamos los cuatro juntos, güey ¿Ustedes? También ¿Y abajo dice buscando jugadores? Oscar, no se ve tu juego, eh Eh, oh Gracias Es cierto Ahí está, encontró 60 de 60 ¿Entramos? ¿Ustedes? No, sigue buscando Sigue buscando Es que a nosotros aparece el de unos cucuruchitos Dice, balanceo y mareo Ahora dice tu mamada ¿Ya viste a tu mamada que no jala? Yo lo intenté Les dije que no, güey Les dije que no Es que es un chingo de gente Está muy cabrón Es un chingo de gente, güey Está el crossplay y está muy cabrón Sí No sé, muchas, ¿verdad? De que le piquen al mismo tiempo Pues es un verbo en el mundo Así es No creo que tanta Es que mucha gente en el mundo No, pero nos salimos, ¿verdad? 500 Sí, nos salimos Hiciste bien Vámonos Vámonos Nos salimos Nos salimos Les estamos diciendo que la prioridad es muy baja Yo les dije, pero bueno, Oscar ¿Qué? Se intentó Se intentó Se intentó Oscar de la vieja escuela del gaming Donde todavía se podía hacer el stream 9 Exacto Eso es todo El stream es deeper Oye, ¿y no puedes crearla así en show personalizados? O sea, ahí la de por equipos, ¿no, verdad? Es que en show personalizado no Oye, ¿y ahora cómo me salgo, güey? Con el B, dale Ah, bueno, es que no sé si estás jugando Ah, no mames Me salió el juego Pero para mentar madre sí son buenos O sea, hay otras como playlist y así Pero no hay de equipos Y no puedes dejar puras playlists de equipos No, no, es que no hay, ¿verdad? Es la que estoy buscando, pero sí, creo que no, güey Sí, no, no hay, güey Por eso La ola, Arely, saludos Por eso ¿Cómo me salgo? Ah, ni sé cómo salirme Escape, salir Ah, ya Dale la de deportes A lo mejor las tiene ¿Cuál es la de deportes? La del estadio A lo mejor Ah, si me sales de juego Qué imbécil ¿Eh? Si me sales de juego ¿Es esta? Ya quiere venir a jugar FIFA acá, güey, también Juegos deportivos Ándale, ándale Juegos deportivos A ver, listo Claro, papá Les mando el código A ver Pero deja que primero abra el juego Porque lo sé, reto Por dos Ay Bueno, ahí se los mandé Hasta que estemos todos No lo ponemos y ya Órale, órale Solamente ¿Va, va, va, va? Solamente que sea así ¿Solamente, no? Oye, ¿se tarda en arrancar? Ya, 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 ya Claro, cualquiera que pueda meter el El código O sea, ahorita se los pasamos Sí, claro Ajá Nada más que entren los ocho Van tres Ahí voy, ahí voy, ahí voy Sí Ahí voy, señor Señor Digo ¡No quiero! Somos ocho todavía, ¿no? Ya, sí Somos ocho Sí, pero ahorita vamos cinco Pero cien solos, ¿verdad? ¿Unirse? O sea, lo mismo que hacía, ¿no? Pero ¿qué pasa si No lo voy a mover a nada más? ¿Qué pasa si jugamos Los eventos deportivos Pero solo de ocho? ¿Me entiendes? Yo la idea Solo te deja de diez, ¿no? Son mínimo diez De diez, mínimo Ah, son mínimo diez O sea, tendríamos que invitar a dos más Para poder hacer eso Exacto Ajá A ver, vamos a ver primero Si este de juegos deportivos Trae ese Si no, pues Ya voy yo Listo, ocho Ahí está el código, gente Go Ahí les van Tres, dos, uno Ahora Y ouch Y ouch Cuarenta Vámonos Let's go Aquí es donde yo digo Y ouch Y ouch Porque estoy trabajando mucho Y ouch Ya ves, nada más Hacen el pastillo así Y ouch A quien puso Estas canciones Ya son de Muchas gracias Por tu suscripción Eres grande Eres el rey Eres el rey En roco ¿Están en Fall Guys ellos o qué? ¿Por qué no las huele? Otra vez Solo Es que Se pone que es deportivo Entonces Pero aquí si corremos O quietos Pregunta seria Corremos todo Esa es la buena Ya que chingas Su madre Cristian Lo intentamos Cris Ya está bien Tú dale Lo intentamos Pero no pudo funcionar Le digo la verga Chingas a su madre Ay la verga Me tropecí Eh pues ¿Por qué corren tan rápido? Qué pedo Por los portales Por los portales Por los portales Ay la cagué bien Ay que la chingada La cagué Pero durísimo Güey La cagué durísimo Cabrón Pinche cabrón Con Cris No vamos de mismo No mames Chingada Vamos Cris Ay que pendejo Me fui a estampar En la pared Mira lo pendejo Güey No me deja pasar Ninguno Eres un nene Y un estúpido Nene Nene Estúpido Nene Ah pendejo Esa que es la mierda Andale Verga Cris no has dado La segunda vuelta Hijo de tu pinche madre Ahorita ahí está Ahorita va a armar El come back ¿Verdad Cris? ¿Verdad que sí? Va empezando La segunda vuelta No saltes Cris Ahí pasa corriendo Güey Directo Güey El peo es ese Que pues No No Mami Si salí Y eliminado Yo también Pensaba que sí Que sí llegaba Me han eliminado Ya me voy Ya me voy Amigo Ya me voy Sí señor A ver En lo que está Esta partida Voy por el baño Voy por el baño Voy por el baño Y me lo trae No Tal vez es el de estadio En lugar del de deportes Ahorita lo probamos Bueno ¿Se lo están pasando rico? ¿Se lo están pasando bien amigos? ¿Se lo están pasando Chavocho? Está bien divertido Yo creo que sí Debería ser el del estadio ¿No? Sí Ahorita la que sigue Ponemos el del estadio A ver si Órale Sí es esa De momento Coyye Coyye Próximo lunes Nuevo stream con el crew Va a estar Este André Y Ana La chica del crew Sí ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes pendejo? Ay Estorbo de mierda Eh Esa palabra está mal Ay Perdón 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 No 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 Me ofendí Funado No No puedo Guau Marta Aquí tenemos a Luisito Rex Venga Iron No puedo yo con este mapa Vete al centro por el de plata Al centro Luisito Rey Al centro Luisito Rey Ah como eres pendejo Ahí está el de oro Ahí está el de oro Ahí está el de oro Espérate ahí por el de plata otra vez Pues ya ni pedo Uy pero salta papito Te estoy diciendo Cuando está muy abajo Aprieta el de aventarte Para que nada más Del medio Luis Sí se puede Del medio Luis Mira Puedo aventarme sin brincar Sí Ah pues no sabía Estamos bien Tontos Estamos bien Tarugos ¿Quién queda? Nada más güero Ah y para acá Y yo Y Chris creo Y no sé bien Pero creo que Chris Ay compadre El de estrella del estadio No es de deporte Son solamente las nuevas pruebas Que han metido Ah total Estoy pendejo Me quieres decir Todo lo que es que son Tú inténtalo Los equipos Hugo ¿Quién sabe qué Qué playlist es la de equipos? O no hay playlist de equipos A ver Vengo ¿Cuál es la playlist de equipos? Yo creo que tienes que poner La partida Privada De estadio Y después jugamos los ocho A ver qué pasa A ver si nos toca el fútbol De una Pero ¿No es donde se ocupan diez? Sí Simón Si no funciona Si no es de diez Ah no funciona Si no es de diez Sí Nos invitamos a dos más Solamente Claro Solo así ¿no? Aquí ya están poniendo Que no hay chingada madre Tienen de terco Tranquilos Tranquilos No hay necesidad De ponerse así Oye Por eso A ver ¿Qué tienen que hacer? Tienen una junta gente ¿No? Uy ya se fueron Falta uno más Que se vayan Todos Falta uno Se fue Roland Se fue Roland McDonald Ronald Pam 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 Ah sigue el pacal El pacal ¿A ti te sacaron güero? No ¿verdad? No Ya te vi Es correcto Es correcto La siguiente ronda Dice el tumtum Que si lo podemos invitar ¿Quién? El tumtum Para ser que ya está disponible ¿Y cómo te dijo güey? Pues yo soy Íntimo de ese güey Ah bueno Pues a ver ¿Cómo le hace güey? Pues invítalo Entonces tú Luis Mételo Al discurso Diles que me inviten Eso me dijo No pues a ver Invítalo tú güey Te dijo a ti Tú invítalo Ah pues yo pasé el recado No pues Pues ahora invítalo güey Pues termina güey Termina el recado Termina el trabajo güey Ay ya No mames Tenemos por aquí A Pakal Endor Eso No mames Que no se pudo Neta No güey Tienes dos miguras Enfrente Mira Pakal Endor Tenías dos allá solitos Te voy a banear pendejo ¿Eh? Te voy a sacar No mames Tranquilo güey Nada 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 de tranquilo Oh güey Se la robé güey La jeta Mira ¿Dónde anda el chapulín colorado? ¿Quién lo diría? ¿Por qué podrán al chapulín Pero no al chavo del ocho güey? Ay no No sé Si será más cara la licencia Oye si en todos los juegos Sacan al chapulín nada más ¿no? Ajá ¿Por qué no paran? En FIFA En Fortnite Venga pinche marón Eso güero No es porque el chapulín colorado es un superhéroe Y el chavo del ocho es un niño Se podrían meter en problemas de que un niño está jugando Y cayéndose a un vacío en donde seguramente morirá Si tal vez en Fortnite del chavo con un arma no ¿no? En el FIFA salió el uniforme del chavo del ocho Ahí sí salió del chavo Sí El uniforme del chavo Volleyball ahí está mira Volleyball A huevos Ahí está para que no se queden con las ganas Se quedan tres güey Ahora imagínense que estamos todos ahí Hay un Volleyball pero que sí es de equipos güey Yo siempre quería jugar ese Ese estaría bien verga güey Pues llega la ronda Iron ¿Y ese cómo se juega? Como si estuviera jugando en equipos ahorita Qué triste El Pakal Endor Mira, mira, mira No se cae esa pinche bola No se cae Ah con pinche gatito güey Ah no mames Ah Creo que ya no los he escuchado A ver, espérame Verga güey El güey que me tocó esta maripro No 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 Cagué bien duro Ahí está Rescata eso 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 Aquí está güero Aquí está güero también Aquí está güero 1-1 güero Mira la salvó el güero No Qué mames 2-0 2-0 2-0 Bien, bien, güey Bien, güey ¿Va ganando el Pakal? No, güey Va metiendo la Riata Pero va chido Mira güey El güey que me tocó esta super pro No, 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 no Está muy pro güey Ah, ya malió No, mi güero No, mi güero ya Yo ya la cagué No, qué fue eso güey Qué fue eso güey Güey, está bien pro este güey Ya, mira, ya Sí, ya Ya está disfrutando de su victoria Sí, ya Se la pedaste Bien duro Verga güey Pero es que ¿Cómo güey? Mira No mames Empátalo, empátalo, empátalo No Llama güerito Llama güerito Ah, pues la victoria es que ya nos vamos Vámonos Vámonos Disfruten, disfruten su partida Qué bueno que me ganaste Ahora no tendrás final Rendejo, secaron sin final otra vez El de estadio ahora Me hizo tiempo Sí, me hizo tiempo Sí, vamos a probar el de estadio Por ahí Invita a Tumtum Tú, Luis Este, no, yo no lo tengo Me puso el chat eso Pero nada más Ya le digo a Tumtum que me escribiera Y no me ha escrito Está, está, está este Aje 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 Viner y Y Tumtum güey Aje Pendejiner Simón Esa palabra está mal A ver, espérenme Me los mando el código Pero es que esa palabra está mal Tumtumtumtumtumtumtumtumtum ¿Qué tal, hermano? ¿Y tú? ¿Qué tal, hermano? ¿Y Chris sigue por aquí? Chris está... ¿Dónde? ¡Cular! ¿Christian? Estás aquí con vida, Chris. Martel. Los siete desaparecidos del Fall Guys que nunca ganó una corona. Chris se fue al baño y nunca regresó. ¿Qué pasó? Chris se fue, yo creo que a llorar, tal vez. Está viendo un tutorial de cómo ganar en Fall Guys, güey. A ver, ya dime cómo se juega. Oye, Fede, te vi sufriendo ahí en el Elden Ring también. Ah, sí, muy cabrón. No puedo pasar un pinche... ¿Qué tal se te hizo, Fede, el Elden Ring, güey? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se te hizo el Elden Ring, güey? Pues está buenísimo, güey, pero sí estoy batallando con los últimos jefes, güey. Güey, el Pacal y yo lo pasamos al final, güey. Nos enviciamos tanto que lo pasamos... Mami. Y créeme, güey, en dos días lo pasamos la primera vez. No, mami. ¿En la segunda vez en cuánto? Sí. En dos horas. En dos horas pasamos la segunda vez. Están enfermos, cabrón. Es muy bueno este juego, es muy bueno. Yo me trabé con el penúltimo jefe, que es como un señor, un viejo. Un abuelo. Un Santa Claus diabólico, güey. El Elden Ruco. Sí, güey. ¡Uy, ya sé quién! Este... El de arriba, el... Se llama Godfrey. El árbol. El que se transforma en sanguí. Ya no siguen diciendo spoilers. Ándale, el que se hace... Que el león, ¿no? Ándale, ese güey. Simón, güey, sí, sí, sí. Está bien perro, güey. Yo batallé con ese muy cabrón. Pero vale la pena, ¿sabes? Vale la pena echarte todos los Dark Souls, güey. Sí, sí, claro, claro. Yo mi favorito ha sido el Sekiro, güey. De todos esos. Híjole, güey. A mí no me gustó el Sekiro. ¿No? Yo no lo he probado. Ni nada. Es que no te puedes cambiar la armadura, ni nada. Es como que ya todo pretendo. Tal vez, sí, sí, sí. Pero a mí me amó mucho. Yo no lo he probado. Está chido. Bueno, ahí estamos, creo, ¿no? Sí, está chingado, está chingado. Ah, falta Chris. No sé, Chris la mandamos o lo esperamos. Ah, pues también falta Güero, ¿no? Es que bueno, creo que voy a... Casi no me tardé. Aquí está, aquí está Chris Cross. No. Oye, güey, ¿quieres jugar? No, lo que pasa es que... Estás en el stream, mi hijo. Con Santi, que estaban toque y toque y así de que tocan. Y yo así de... Ahorita voy. Y ahorita dije, bueno, voy al baño y aprovecho para ver por qué tocaban tanto, ¿no? Ajá. Y me dicen que se apareció una mujer. No, no, no. Me dijeron que este... ¿Cómo se llama? Que el árbol que está aquí afuera está pegando con mi árbol. Y que desde la lluvia de hace ratito hasta ahorita está haciendo un corto. Entonces, un chispazo, un chispazo, un chispazo. Me dice, entonces te aviso porque... Si se te huele la luz. Sí, dice, se puede llevar hasta el transformador y lo tienes enfrente. Y yo así de... Ah, sí es cierto, güey. Pero no a mí en verga esos madres, güey. ¿Has visto los caras de diablo? ¿Pero sabes por qué no quiero que truene a Irons? ¿Por qué? Es que lo tengo exactamente enfrente de mí. Ah, el que está... Se ve por la ventana, así arribita, ¿no? Sí, está la ventana y ahí... No va a pasar nada. O sea, no... Pero no, nomás hace... No, el pinche asusto sí me lo quitas. ¿Quién? Va a ser un pinche boom, así literal. O sea, culero, pero no explota. No manda pieza. Sí, güey, no te asustes. Porque también hay vidrios ahí. Ahorita te mando la foto. Yo estoy en... Así en mi cara. Estoy en la misma posición que tú. En mi cara tengo aquí el transformador. Verga. Pero ahí no está culero, ¿no? Sí, tiene un árbol casi tocándolo. Si así van a estar yo también. Estoy besando un transformador aquí enfrente. De hecho, yo no tengo micrófono. Hablo en un transformador, güey. ¿Qué le pongo aquí? ¿Show qué? No mames, ¿cómo te lo entras? ¿Cómo no entraste? Es que me dijeron entra y les dije va, 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 espérame. Y es el 6N, ¿no? Sí. No, ya no, ya está... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre, Martel! A ver, voy a sacar gente y te metes. A ver, Cris, no te asustes. No te asustes, güey. Es que, güey, el bicho árbol está haciendo chispitas, güey. Voy a valer verga. A ver, voy a sacar gente. Mientras Cris entra en vergüenza. Me está sacando gente. Por eso, con el 6N y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Soy yo o dice 47 de 45? Ajá, a mí también. Dice la sala está ahí, güey. Es que le cambié. O sea, lo estoy entendiendo ya. ¿Listo? ¿Ya está listo para... No, 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 no. A ver, Cris, saque el libro rojo, Cris. A ver, dale, 1, 2, 3. Espérate, Cris, ya tienes el código puesto, nada más para ponerle A. Sí, señor. Ok, voy a sacar a uno y te metes, ¿va? Dime, 1, 2, 3. Métete. Corre. Error, la sala está llena. A ver, ahí va otra vez. Ya es otro código, güey. No, 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 no. Nada más ponlo rápido ya. Intenta con verga. No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Cobran los pinches códigos o qué? Bien vergas el güey. Dale. O saca unos 3, güey. O saca los que más puedas mientras Cris lo intenta, güey. Una, dos, tres. Ya. Ah, eso. ¿Entraste? Sí, sí, sí. Sí, güey. Dime qué ves en el callejón, güey. ¿Ves un fondo así? Cayéndome. Sí. Puse ahora el deporte de espectadores, a ver si ahí salen. Si te tocas las verijas, ¿qué sientes, Cris? ¿Las verijas? Ajá. Pues, ¿cuántas tengo, güey? Pues, unas. Ah, tú dices las de mi cabeza. Ajá, sí. No, pues, me vengo por cada una, güey. Uf. Y, no, por eso me tardé, porque me está diciendo el guardia que la neta vino Protección. Yo sí, de ala, güey. Vino Protección Civil y Leti Fuerza. ¿Qué es lo que está conmigo? Y llegó Santi y le dijo, oye, papá, ¿puedes dejar de jugar un rato a tu pendejada? No, ¿puedes hacer con el que juegas, tu mamada? Güey, mientras me caí en Fall Guys, estaba aquí afuera, Lucy Fuerza y Protección Civil hablando de un árbol que está a punto de volar, güey. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Puedes dar utilidad al pinche ajolote que compraste? Mientras tanto, el ajolote cayéndose a la meta, ¿no? Sí, güey. Te lo juro que estaba a punto de morir y yo ni en cuenta, güey. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace acá? Aquí va a ir moviéndose la plataforma y no te tienes que caer. Ah, ok, ok, ok. Ay, la verga. Esto se ve culerísimo. Y volver a caer en la lancha. Ah, no mames, güey. No mames, tú estás muy pendejo, güey. ¡Quítense! ¡Quítense, carajo! ¡Zorik! ¡El jejejojo! Te dijo el viner que no está tan bien como con otros siete u ocho. Ese por lo está mal. Nos metemos, o sea, sí. ¡No, sí, chalos! ¡No, no, no, no! Vamos con el ventilador. ¡No, güey! ¡Me aventaron! Son personalizados siempre. ¿Y cruzamos? Cruzamos. Aquí hay que saltar y aquí hay que pasar y luego hay que esperarla del otro lado también. Ok, señor. No, no, me aventaron. Yo no caí. Yo también. Aquí sigo yo, aquí sigo yo. Tranquilos. Santa madre de mi vida. ¡Muévanse! Y aquí ya volver a caer. ¡Ah! ¡Tomé algo! ¡Chirad aire a mí! ¡Y ya! ¡Pero no fue mi intención, güey! Es que le picé al chip para correr más rápido. ¡Eh, qué pedo! Porque se trabaron todos. Ajá, se trabaron todos. Sí, lag, 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 lag. ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Me caí! ¡Ah, huevo! ¡Me cagué! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me cagué? ¿Me cagué? Sí, yo también los vi. Yo también los vi bugeados. Está bugeada, ¿verdad? Sí, sí. No, no, es un imoel, es un imoel en la plataforma. Tienes que esperar. Sí. ¡No, qué! Pues sí, está bien, güero. O sea, pues nomás que se unan primero todos nosotros y ya está. Aquí estoy yo ya en la muerta. ¡Calditos Dronix! Pero creo que sí se bugeó. Sí, se bugeó. ¡Oh! 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 Se bugeó, güey. ¡Ay, qué lástima! Y eso que yo iba a ganar. Sí, se bugeó, se bugeó. Se bugeó porque hice noticia y yo me caí. Una disculpa, güey, que me llevó al infierno, ¿eh? Una disculpa, no me interesa. Voy a denunciar a un jugador. ¿Me salgo, entonces? Bueno. Sí, y está bugeado. Bueno, chicos, esa fue mi última. Bueno. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Sí, sí, no! ¡Cómo que no! ¡Cómo! ¡Ah, qué difícil! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, qué pedo, tío! ¡Ey, que si vamos! ¡Que si vamos al Discord del tío! Que está con allá todos. No, diré que ellos vengan para acá, güey. A que ustedes vengan, Miner. A la verga. Todos. Esa palabra está mal. Esa palabra está mal. ¡Aquí! Dile que aquí se hacen los grandes. Dile que aquí está la mayoría. Aquí está la mayoría. Dile que aquí está toda la mayoría. Cris, tú eres el dueño del server, ¿no? ¡Claro! Yo soy el dueño del Discord. Oye. Saca, saca al usuario que se llama ItBan. Que spamea muchas cosas bien rusas, güey. Ya me salí porque esa maestra... A ver, te lo paso por Discord. ¿Para quién? Mami, piche transformador. Buguió el Fall Guys, güey. Se suscribió. Al que se llama Iftan o algo así. Ya te lo mandé. Para mí hay un chingo de cosas todo el día. Ya te lo mandé por Discord. Thanos, ¿no? No, no es que se retería. Es uno que se llama modo perras. Lo que sí es verdad, amigos, es que si se va el stream, me voy a lo que sea. Es porque tronó el transformador, ¿ok? Sí, 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 Luis. No, es Chris. Si te trona el transformador, güey, te quedas sin luz hasta... No sé qué hora. Hasta una semana más. Guau, guau, soy un perro. Guau, guau, soy un perro. Aquí sí se ponen las pilas, güey. Dóname posar de un pinche pueblo. Están como colonias pendejas, ¿no? Perdóname por ser de un pinche pueblo. El buceador está bonito. También aquí está el de Eibor. Cuando vengas a Mioki te vas a enamorar. Me voy a llevar el buceador, güey. Está bien vergonado. ¿Cómo le hago para hacerte moderador, güey? Diagonal mod espacio arroba ironless. ¿Pero lo quieres de mod? No, güey. Lo estoy preguntando porque no lo quiero. No, no, no. Yo te pregunto, o sea, si estás seguro que lo quieres de mod. Cállate tú, güey. A ver, ¿cómo me lo dijiste? ¿Cómo me lo dijiste? ¿Qué es? ¿Qué es? Decirte que el tío gaste su premio contigo. Diagonal... Ay, güey. Le voy a hacer un bailecito. Diagonal mod espacio arroba iron iron. Ahí te sale, ¿no? Así como que para completarlo. Pues no. Tú eres como... Tú eres como el... Buenas noches. Mi nombre. Como el hierro bendecido, ¿no? Ya llevo la banda. ¿Qué pasó, bandera? ¿Qué pasó, bandera? Luego. ¿Y qué? ¿Le podemos enviar o qué? Así como chaterno. Bueno, muchachos, me retiro. Un abrazo, cuídense. ¡Saluditos! Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Qué te quieres ir? Mañana jugamos. ¿Es porque llegó Tom Pío? Te vas porque llegó Tom Pío. La neta, si te aburriste de nosotros, dinos. No, no, tranquilo. ¿Es porque soy mexicano, güey? Es por mi color. No, no, no. Güey, güey. Güey, sí, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Ahora, cuídate, cuídate, cuídate. Nos vemos, Rumi. Bye, 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 bye. Qué mala onda el Mox, eh. ¿Por qué corrieron la Mox? Qué triste, de veras. A ver, fíjate, si eres moderador, Airo. Ya, güey. Pues esos güeyes. Aquí está ahí el tío. ¿Ya están todos, tío? ¿Quién de tus acarreados falta? ¿Qué le ha pasado en el código? A uno. ¿Ya? ¿Ya están todos? ¿Están todos? ¿Están todos? Yo soy un perro, yo soy un perro. Codiguito, codiguito. Mira, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Rito, Rick Nuggets. Gracias por la sesión. Primero que nada, hola. Yo llegué a saludar a los murosos. No me regañen, güey. Una vez que llegan los pros, aquí hay un desorden, güey. Ahí va el código. Hombre, somos puro puñeta. Pero, no, que no se ve en su pantalla. Ellos sí saben jugar. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno. Es que no se les va a ir, güey, porque... ¿A quién le pasó? ¿A quién crees? Aquí en esta no se le ha ido a ninguno en el código, eh. No, porque somos puro verguita. A ver, ¿ahora cuántos tenemos que ser siempre para ya ponerlo? Verga, el chat cajado de la risa, güey. Eh, pero nosotros jugamos con una regla, tío. No te dijimos 15. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? No se puede mover nadie hasta que pase Cris. Ah, ok, va. Hasta que haya clasificado quien sea Cris, ya nos podemos mover. Solamente el primer nivel. Somos 15, ya pueden copiar el código. Ya, 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 ya pasen el código, pasen el código, pasen el código. Ahí está, gente. Oye, ¿alguno de ustedes tiene su headset VR cargado y listo para streamear? Eh, no. Tu headset VR, o sea, el mío es puro USB, güey, es viejito, güey. Es que queríamos ahorita, terminando el Fall Guys, jugar Pavlov, güey, en VR, güey. Por si alguien quiere, está invitado, güey. Es Pablito Pavlov, un plablito, ¿no? Estaría perro. Pablo, no, sí, ese mero. ¿Pablito Pavlov? Oye, ¿podemos decir grosería? Eh, sí, nada más, ya sabes, la, la, la superculera con pesa, esa, si se puede, ¿no? Las de siempre, ¿no? Las de siempre. Ajá, exactamente, señor. O de pitufo, no puedes decir pitufo. Ajá, exactamente. O puede ser un pitufo oscuro. Poroto, no puedes decir. Ah, Tomtum, ¿tú no escuchaste la regla? Tampoco. Ya se le sabe, igual estoy en peso. No, pero la regla del Fall Guys. La de Fall Guys. Ah, de calentas, ¿sabes? Oye, pero si nadie avanza, esa regla. Si es neta, güey, la gente la recibe. Nadie avanza, güey, hasta que cruce Chris, güey. Y la gente la respeta, ¿eh? Sí se están preguntando. Tío, tío, es que al principio era mame, o sea, al principio era mame. Ya después hizo una realidad. Y después ya no. Ya después hizo necesario. No muevas, ¿no? Al principio era chiste y después ya no. Después de tres horas de no pasar de la primera ronda, ya se me da una oportunidad, ¿sabes? Ya se la sabe, gente. Nadie se mueva, nadie se mueva. Nadie se mueve. Prohibido moverse. Venga, Cristian. Juan Hernández, saludos. Hay dos visitas, ¿eh? Venga, venga. Se va a atorar en el ventilador del final, güey. Y esta no es de tiempo, güey. Y esta no es de tiempo. Mira, todo el mundo es de que el clima está feo, güey. Vamos, Chris. ¡Que nadie se mueve! Mira, mira, mira. El primerito fue el tumtum, güey. Ese cabrón. ¿Cómo que es tumtum? No, ya le dio huerga, vamos. Creo que... Te vimos, güey. Sí te vimos, cabrón. ¿Qué? 20, 70. ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿Ya corrieron todos o qué? Pues sí. ¿Qué pedo? Ya les va a la madre. Pues pinche tumtum puso el desorden. El desmadre lo hizo tumtum. ¡Eh, güey! ¡Tumtum, gente de chingada! ¡Eh, qué, pero... El chingado tumtum no puede... ¿Ya se me invitan a bloquearme o qué? No puede esperar. ¡Chingada madre! ¿Tumtum el chapulito? Ese mero soy yo. ¡Ay, tumtum! Mira, alcanzamos al Chris, güey. Ya valió verga. A ver si alcanzo, güey. ¡Qué pedo! ¡No, me sigo! A ver si alcanzo, eh. No entendí por qué se agarró. Me subí ahí, pero no se sube. Ya valió verga, eh. ¡No, güey! Tú puedes, mijo. Tú puedes, cabrón. Tú me rindas, güey. ¡Ay, güey! Pues si hay una por un lado, mejor me voy por un lado. Vale, verga. Vamos, Chris. Tuviste ventaja. Tú puedes, güey. ¡No, Chris! ¡Ah, no! ¡Sí, llegó a eso! Está más fácil. Está más difícil, güey. Olvídalo. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, papi! ¡No llegué, güey! ¡No, no llegué, güey! ¡Ve, es tanto esta madre, güey! ¡No, no llegué! ¡Uy! ¡No, no llegué, güey! ¡No! ¿Y no llegó Chris? ¡No, no llegué, güey! ¡Ah, pendejo! ¡Predito, corriste! ¿Por qué crees que existe la regla, tonto? ¿Pesaste que estábamos mamando? ¿Qué tan malos somos o qué? No, la regla solo es que tiene que llegar Chris primero. Cuando llegue Chris. Ah, güey. ¿Predito? Busca el video malo y sale Chris Martel. O lo que podría ser igual a Chris Martel. Enséñales el clip, tonto. Tú, este... ¡Ah, no mames! Le voy a poner un clip, güey. Para la otra. Para la otra. El nivel. El nivel. Bueno, no. Ese clip es la mamada, güey. Si no naces para esta madre, güey, no naces. Aquí la regla existía, güey. Aquí la regla existía de nadie cruza la meta hasta que Chris pase. Ya lo tengo preparado, güey, el clip. Ahorita, ahorita lo pongo. O sea, ¿lo esperamos otra vez? No, 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 no. Ya perdí. Ya, ya, ya. No, aquí. No, no. No, no. No, no. No te vio lo que sé de la verdad. Lo dejaste de la verdad. Ay, que la chingada. Ya me caí. Es que cuando tengo alguien en frente me desespero, güey. Es culpa de Tomtum. Hashtag. Vamos a hacerlo trending topic. Todo es culpa de Tomtum. Todo el cul... Hashtag. Arroba tartaja. Fall. Fall. Tomtum. No, píndico. Ah, como chingas la madre. Oye, yo quiero esa skin de ese güey que... ¿Cómo te llamarás? Ahorita luego te la digo. El güey que está vestido de blanco como de diablito. Se parece un chingo al de Amnesia. ¿Si es de eso o no tiene nada que ver? Oye, pero ¿para qué la quieres? ¿Para verla en el lobby o qué? Para reaccionarla, güey. Para reaccionar a ella cuando la cumbre. Cúmprala si de perdido vas a hacer que conozca la pinche meta, güey. Para reaccionar a mi skin, güey. Puedo estarla mirando media hora. Pichos chavos pesados, ¿no? No, la verdad es que sí está chingona. Pero no sé si realmente es de Radiohead o nada más se parece muchísimo, güey. Yo creo que se parece, ¿eh? Yo creo que se parece. Sí, sí, es. Es que no males, güey. Ves el muñequito y es idéntico, güey. Ahorita le voy a preguntar si la compró es por algo, güey. Le voy a decir, oye, güey, ¿sí es por eso o estoy mamando con otra cosa? Ay, güey, por favor. Tómale. La meta casi no entro, güey. Tómale foto, güey. Tómale foto. Ahorita te digo el usuario. Es como un diablito blanco. Luego luego se ve como que está triste. Pero es igualito al del disco Amnesia, güey. Mira, ya se cayó. Es el que está cayendo. Que sí es de Radiohead, dice. Ah, no mames, está bien vergo. ¿Es el gatito? Ajá, ese como gatito emperrado. Es Michelin, güey. Yo lo vi de la chinga. Si no es, qué pinche robo, ¿eh? Porque sí es igualito al del disco, dice. Pero si sí es, es que verga, güey. Dicen en el chat, para jugar el primer nivel eternamente con ella. Para jugar todo el primer nivel yo solito, güey, así. Like my idol. No, la neta, la neta, sí, sí es rifadísimo el que se le ocurre meterlo. El problema es que no aparece, güey, en la tienda. En la tienda. O sea, me tiene que salir algún día. Me tiene que salir. Sí, porque tú tienes. Ajá, diario, conectándote, checas. Te vas a dormir conectado, checas. Verga, güey. No, pues sí me voy a meter nada más a ver si está. Y ya si no está, lo manda a la verga, el juego. Y hay una que ya no sale, güey, que ya son dos, tres temporadas y ya. A ver, si estás en el chat, ese güey que tiene el de parecido a Raiderhead, ¿lo compraste hace cuánto? Tres lechugas, una fresca, ¿no? Si me dices que hace un pequeño, ya vale, a ver. Dos cocos. ¿Dos cocos son dos? Dos, 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 sí. ¿Ah, sí? Dos cocos. Y aquí la estoy bien, nos quedamos en la ruedad. Vamos a ver quién la tiene. Es uno que se llama Jorge, no sé qué cosa, ¿no? Ajá, Jorge. Jorge el curioso. Jorge Ognotox. Ognoton. ¿Hace cuánto que lo compraste, Jorge Ognotox? Moradas, un plátano. Dos moradas y un plátano, ¿ya? ¿Una tuerca? ¿Es una tuerca? ¿Es una tuerca, güey? Una tuerca, efectivamente. Sí, ¿no? Ay, alguien cayó del techo, güey. ¿Quién sabe qué pedo? Dos moradas, un plátano, una tuerca. El protip, el protip. Casi me será el potip. El potip. Un plátano, el plátano, el plátano. Ah, el plátano. El tuerca no jugaba. Como chingada. Ay, como se la burra, casi me tiró. Sí, güey, casi me tiró. El gran son casi se caga, güey. Sí, güey. Sí, sí es. Un coco, dos cocos, tres, uno, uno. Tres lechugas, tres lechugas, dos cocos, dos cocos, una morada. Tres lechugas, dos cocos, una uva. Una uva. Lechugas, dos cocos. Tres plátanos, cuatro cocos, una lechuga. Dos lechugas, dos cocos, una uva. Al noviembre del 2021, verga. Por ahí no mentiré. El morado, el morado, el morado. El coco. Una uva, una uva. Una uva. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. No me estés distrayendo, güey. No me estés distrayendo, creo. No me estés nalgas. Ninguno, ¿no? No se cayó nadie, ¿no? No, más uno, ¿no? Todo tonto. Pobrecito. Ese güey es imbécil. ¿Por qué no jugabas? Tal vez. No, pero Radiohead no va así. Así avisó el del juego. El de la galería. Y está bien, verga. O sea, si lo sigo en Instagram y en Twitter, me hubieran avisado así como, nueva skin. Dicen que cuando salió el VR de Kidanesiac. Que ahí salió. Verga. Es cuando más atento estaba en las redes, güey. Dice, creo. Dice, creo se lanzó cuando salió el juego interactivo de Radiohead. Ese mero. Ese sí lo tengo. Pero no jugabas Fall Guys. No, no jugabas Fall Guys. Ya el chamo no la vas a tener, güey. No, güey, ya no la vas a tener, güey. ¡Compra una cuenta, güey! ¡Compra una cuenta! ¡Te compre, güey! ¡Compra la cuenta! ¡No se puede! ¡Eso no se puede! También en Fortnite, neta, también hay skin de eso de Fortnite. A ver, lo voy a buscar, güey. Pinche gente, no me hagan esto. Es que hay que... Es que hay que jugar, güey. Hay que jugar, Chris. Eh, güey, ¿qué pedo con esto, güey? No sé. No, güey. Hay que meterse a los juegos, güey. Eh, skin... Creo que aquí ya valió mal, güey. Ay, Dios. Es que iba muy rápido, güey. Bueno, güey. Pinche chapulín. Verga, sí, güey. Ese pinche chapulincito está de verguerito. Nueva skin de Radiohead Minotauri. Pero agarra un poquito más enfrente de ti, güey. No, es un Alex Bravo o algo así. Ay, Torek. Es que... Ah, qué mamada, güey. Qué mamada me acaba de pasar, güey. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Venga, Samir. Mándame. No. Sí, güey. Sí, llego, sí, llego, sigo. Chingada, madre. No, güey. La de Fortnite no es cierto, eh. No salió. La de... Aquí sí salió. Ah, soy un imbécil. La de la izquierda, la izquierda. Ojalá no llegues. Pensaba que ahí, ya. Sí, llego. No, Airon. No vas a llegar, bebé. ¿Por qué? Uy, sigue. Agárrate. Uy, te hubieras agarrado de ahí, güey. Sí, mamó. Chingado. Si no te hubieras caído, Fede, si llegamos. Sí, güey. Ay, no. Tranquilo, Axel. Sí, la imagen ya la vi, pero la skin no. Let's go. Jorge Gradillo. Hola, Chris. Soy el de la skin. El tío ya se murió. ¿No fue como soltarme de la cosa esa que te balancea? Sí, güey. Pensé que brincando te soltabas y no. No, no, nomás le dejas de puchar. Le sueltas, ¿no? Ajá. Y pancita. Pero si le sueltas y brincas, llegas más lejos. Pero yo no apreté brincar. Nada más. Ajá. No, si solo le sueltas, nada más caís. Pero si le sueltas y brincas, llega... O sea, ¿cómo se da? Oye, Chris, pues Jorge anda acá, ¿eh? Me dice cuánto. A mí también me dijo Jorge. Porque veas el tuit que puse en el Discord, Dina. ¿Por qué no me avisaste, culero? Así de, oye, Chris, ya está ahí. Te invito a que lo veas para que te cagues de la risa de por qué la regla a veces no funciona. Juan Hernández, saludos. Rick Noguez, saludos. ¿Cómo no llega a todos vos? No mames, güey. Me dejó hasta atrás. Chinga tu madre. Tan bonito, ¿eh? No, Jokal, corre. Y así, güey. Nos puso hasta atrás, güey. Pero no me pegues a mí, güey. Perdón, güey. Dice, no mames, yo te la regalaría, mi amor. Pero ese regalaría es algo que no vas a hacer, ¿no? Pero es que no se puede, ¿no? O sea, aunque... Sí, no, no se puede, güey. Ahora sí que... No tienen que estar en la tienda, ¿no? Y si es que está en tu tienda, güey. No. Puede ser que esté, güey. Yo creo que sí, pero tardan en ponerla, güey. Era en medio, güey. Era en medio. Pero bueno, sí llegaste, hijo. No, es que era por ahí y luego saltas al ladito y ya es más rápido. Ah, ok, ok. La cague yo. Volvió a ver. No, no. No llegué, no llegué, güey. Ronda terminated. ¿Quién sigue vivo? Yo. Joquito. Tum, tum. Me pone sí, no lo voy a hacer. Muy bien. Me gusta la sinceridad de Jorge. Sí, no lo voy a hacer. ¿Por qué levanta a la verga solo? Solo lo que... Solo lo que... ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? No, pues creo que no se... Bien, Jorge, bien. Pero muy buena de esquina. Bien mandado a la verga, eh. ¿Cómo? ¿Quién queda todavía? Yo quedo. Última ronda. Dice la gente... Dice la gente... Dice la gente... Dice la gente, mejor cómprate un Funko, Cris, y ya. Es que no me gustan. Entonces, que mamón también, güey. Eh, nuestro cabrón. O sea, sí los compro, pero sí de... Porque de verdad es algo así muy especial, pero de así de que voy a hacerme mis miles de Funko. Ah, no es por aquí. Por ejemplo, ¿qué Funko sí tienes? Nada más tengo dos, güey. Los de... El mundo según Wayne. Wayne y Garth. Ok. Garfield, ¿no? No, es aquí. Y me la dejaron caer porque era una pinche tienda de colección de la verga, de no sé dónde. Pero dije, no hay pedos. La verdad es que esos sí valen la pena. Para mí. Ok. Dale, güerejo. Pero, por ejemplo, he visto Funkos de Star Wars que están hasta las nubes de caros, güey. Sí, sí, sí. Y para entrada a mí no me gusta Star Wars. Entonces es como de... Venga, güero. Hasta la regalarías si la tengo, güero. Eso, güero. Carajo. Carajo. ¿Tú qué tienes? Sin ponerse nervioso, míralo, pinche, güey. No, 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 no. La cagaste, Lul. Si no te resbalabas, ahí llegaba. No, resbalaron, güey. No, me empujaron, güey. Pues muchas felicidades, Axel Bravo. ¿Eh? Disfruta tu pinche victoria. Vale, verga. A ver si con esto ya pasa la materia que debes, güey. A ver si con esto ya no te cobra Coppel. A ver si con eso dejan de tocar los de pinche Coppel, ¿eh? Amigos, yo me retiro, muchachos. No. Lo siento, lo siento. ¿Quién ya se va? Yo, 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 yo me retiro, amigos. ¿Ya te vas, precioso? Sí, ya me retiro por esta noche. ¿Cómo, Fede? Pero tienes que volver a ver la de Cris, güey. A ver, sí, sí, sí. Tienes que volver a ver ese pinche clip, güey. A ver, a ver, a ver. Voy, 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 voy. Sí, sí, la veis. Mira, mira, mira. El general, el choc general. No, no, mira, mira la perspectiva. No, lo está transmitiendo para acá. Simón, Simón. Espérate, espérate, espérate. Todo el mundo esperando al Cris, güey. Espérate, 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 espérate. Estos me dicen. Ya, ya, ya. ¿Listos? Ayuda. Mira, ya está pendejada. Todo el mundo esperando al pinche Cris aquí. O sea, la de no pueden pasar hasta que llegue Cris. Y se cae. No, 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 no. Ese es el pinche color de rosa. Es la color de rosa, güey. Es el pinche color de rosa. Y pierde el pez, güey. Es el pinche Cris. Se me amó y me mueve. Momentos para la historia del internet, güey. Sí, güey. Dejadera no le esté el clip porque yo iba atrás de él, güey. Ay, pinche Cristian. Vámonos. Pinche Cristian. Bueno, amigos, pues un placer. Muchas gracias. Hola, mi Fede. Cuídate, mi chico. ¿Qué tal, Fede? Descansa, papi. Bye, bye, bye. ¿Me escuchas, Fede? Sí, señor. Cuídate, precioso. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Ay, descansa. No, madre. Chichas, fuen aquí en el chat. A Cris no le parece gracioso. Espero estén contentos. ¿Qué es el partido para no escuchar a todos? No, no mames. Estuvo horrible mi pinche golpe. Amigos, me tengo que ir. Muchas gracias por haber estado. Sí, pues el abuelo lo vamos a dejar para mañana. Ah, no mames. Estuvo muy cagado el stream de hoy. Este, pues a ver si se vuelve a armar. Pero bueno, muchas gracias a la gente bonita que anduvo el día de hoy. Este, mañanita, mañanita lo intentamos con el pinche abuelo y espero temprano otra vez. Eh, me voy a apurar mañana, escribir, grabar lo que tengo que grabar. Y le doy chingón al abuelo otra vez. ¿Ok? Muchas gracias, muchachos. Yo me despido por ahora. Saluditos. Salvatros, Nelson, Antoine, Maximiliano Cáceres, Diego HZ, Héctor Ballesteros, Fabián de la Cruz, Andy Eiri, Daniel Espejo, Alberto César. Saluditos a Luis Abraham, Anthony, Ángel Hernández, Javier. Saluditos a Alan Fonseca, gracias por las stars. Samuel Sami, Diego HZ. Saluditos Karen Itzel. Todo fue culpa del transformador, exactamente. Pero bueno, yo me despido. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!